PECADO FÍA JESÚS PECADO FÍA JESÚS PECADO FÍA JESÚS PECADO FÍA JESÚS y siempre pericolesce. Y allí por que venía Jesús, y siempre pericolesce. En su la muerte, con poder, la gloria del Santo, y confiaré en mi placer, y lo que moriré. En la cruz, en la cruz, yo vine a olvidar, y las manchas de mi alma la ven. Y allí por que venía Jesús, y siempre pericolesce. Fue allí por que venía Jesús, y siempre pericolesce. Aunque se creen, yo no estoy tan puerto en su amor, y en el Espíritu creó, en la perfecta amor. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma la ven. Fue allí por que venía Jesús, y siempre pericolesce. Fue allí por que venía Jesús, y siempre pericolesce. Si creen, y siempre pericolesce. Si creen, y siempre pericolesce. Fue allí por que venía Jesús, y siempre pericolesce. Y siempre pericolesce. Y siempre pericolesce. Fue allí por que venía Jesús, y siempre pericolesce. Fue allí por que venía Jesús, y siempre pericolesce. Amén. 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 ¿Cómo se siente, mi hermano? Dios les bendiga a todos. Amén. Y tengan una gran bendición esta mañana. Amén. Y esperamos que Dios sea orando en cada corazón. Amén. Señor. En cada vida, y en cada uno de nosotros. Amén. Amén. En el tiempo que Dios no ha permitido estar aquí en este lugar, hemos tenido grandes batallas, grandes problemas, y grandes victorias. Amén. Porque este es un campo de batalla. Amén. Es un campo de derrota. Amén. Y un campo de victoria. Amén. Y en este campo que estamos caminando, Dios ha permitido permanecer hasta aquí, mi hermano. Amén. Yo creo que lo más grande que Dios nos puede dar después de la palabra, como hizo su siervo el profeta, es una esposa. Amén. 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 Y... y nosotros a veces le quitamos méritos a nuestra esposa, porque ella es la que conoce todas nuestras mañas. Amén. 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 toda planchada, no está la esposa corriendo a lavársela. Nunca está preguntándole el marido a su esposa qué va a cocinar. Ella sabe lo que va a cocinar. Ella sabe lo que tiene que hacer. Y yo creo que una verdadera esposa vale, pero... Amén, amén. Amén. Así que los que tienen aquí esposas vivas, denle un aplauso a él, mis hermanos. Amén. Y con mi esposa hemos tenido altos y bajos. Nunca nos hemos querido separarnos. Hemos permanecido hasta aquí ya 49 años. Así que le doy las gracias a Dios. Le doy la honra y la gloria. Le doy la alabanza. Nunca pensé en mi juventud que iba a llegar a esta edad. Pero ya estamos aquí. Amén. Y predicando en el ministerio hemos tenido altos y bajos también. Batallas fuertes. Muchas veces el que está presente que es delante ha querido huir, ha querido escapar. Ya sea por lo que la gente habla, ya sea por lo que los ministros hablan, ya sea por lo que entienden mal. y a veces el que está delante dirigiendo o Dios lo colocaba adelante, tiene que, ciertas veces, tiene que decir ciertas cosas que a no todos le gustan. y a veces no todos la reciben como de Dios. La reciben como que el hombre se la dice. Y entonces la batalla, la batalla es dura porque el hermano que recibe de Dios no va a tener problemas. Va a darle gracias a Dios. y como la palabra nos decía el viernes va a concordar con ese espíritu que está adentro porque es un espíritu genuino, verdadero, es un creyente. Pero el otro hermano va a entrar en la duda. Va a decir el diácono le dijo al pastor o el hermano el amigo ah, el amigo claro, él se lo dijo. El diablo se la juega y lo hace dudar y a veces el Espíritu Santo le está hablándole algo para edificar su vida y el hermano rechaza porque escucha la segunda voz. Y entonces en vez de avanzar de crecer retrocede. Entonces ¿cuánto aquí le ha pasado esa etapa? Que a veces el pastor habla algo y dice no, eso se lo dijeron. eso se lo contaron. No, se lo contó el hermano Juan Carlos. No, se lo contó el hermano Alamiro, yo se lo conté a él, claro, a él tiene que hacer lo dicho. Ah, no, eso se lo conté a él, ay, el hermano como juega con él, el hermano es amigo, él se lo dijo. Y a veces el mismo Espíritu Santo el que está hablando y el hermano está rechazando lo que el Espíritu Santo le está hablando. ¿Cómo necesitamos que todos tengamos el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo a veces tenemos grandes problemas. Por eso que el mensaje nos decía el viernes hay creyentes genuinos y el creyente genuino no cuestiona, el incrédulo es que cuestiona y el manufacturado es el más peligroso. Amén. Entonces usted tiene que identificarse qué clase de creyente es. Es uno que cree, es uno que está no está bien, lo cree acá y no lo vive acá y entonces hay problemas mi hermano. Siempre en una congregación van a haber problemas porque no todos estamos unánimes. pero lo que a mí me alegra y me hace ver que en Pentecostés llegaron a estar en un momento todo unánime. Amén. Llegó un momento que todos estaban unánimes de un mismo pensamiento de un mismo parecer o estaban contentos y alegres. Así que en este caminar mi hermano he tenido esta semana una recaída y en esta recaída mi hermano estuve no sé si estuve peleando o estuve disfariando o estuve con la fiebre muy alta y era que me encontraba mi hermano predicando para allá y para acá mi hermano y luego llegaba una etapa que todas las cosas se me confundían y luego Dios me decía te voy a colocar dos hermanos a tu lado e intrúyelo pero no me decían los nombres me mostraba las dos personas me las colocaba y nosotros tenemos que llegar a entender y comprender que cuando también está llegando una hora para una persona y quiera retirarla Dios tiene que ir preparando al pueblo para el hermano que van a elegir hacia adelante me hace recordar me hace recordar mi hermano de que Eliseo Elías estaba tan contento ya escondido en la cueva había matado los 400 profetas había arrancado de Yesabel mi hermano estaba tan contento de oír la voz y le digo no, no si tú no te vas ahí le digo todavía te quedan 11 años más entonces en esos 11 años más él instruyó a 3 a 3 hermanos amén y esperamos que Dios le sea ayudando así que cuando yo hablo algunas cosas aquí no, usted no piense en nada dejen que Dios mueva a todos es Dios el que mueve allá Elías ¿qué haces aquí Elías? pero hay momentos que también tengo que pensar uno siempre está preocupado ya ya yo voy a cumplir 68 años de edad y uno va pensando güey me quedan 2 años para los 70 la Biblia dice 70 los más jóvenes 80 los más robustos entonces el tiempo que que va avanzando tenemos que ir pensando que que es lo que Dios va a hacer con nosotros amén ahora yo en la parte personal tengo que decirle a todos ustedes Dios me ha bendecido Dios me ha prosperado y más encima me prosperó con mi jubilación y no esperaba tener una jubilación de rico y la tengo amén mientras que hay mucha gente mi hermano jubilado con una una jubilación que llega a dar pena y Dios me favoreció mi hermano no no merecía pero Dios lo hizo así que en eso le doy gracias al Dios de la gloria y estoy contento por eso porque Dios es un Dios grande y Dios es un rico en misericordia así que si más adelante seguimos aquí hermano trabajando Dios me ha dado cuatro hermanos hasta aquí que están trabajando más cerca los cuatro diáconos uno de los diáconos está conmigo del año ochenta del tres y cuatro de mayo del año ochenta está perseverando aquí conmigo y él y él fue un fiel hermano por siete años en la tesorería y ya lleva todo el resto del tiempo trabajando como diácono y así yo siempre he creído que si Dios levanta un hermano con un oficio no es para sacarlo al próximo año porque el oficio nace en la persona no hay que estarlo eligiendo y Dios ha sido bastante misericordioso con nosotros Dios me ha colocado aquí al lado a mi hermano Vicente Peralta que ellos llegaron en abril del año setenta y tres llegaron a este mensaje por el programa radiar que teníamos en Radio Panamericana llegó toda la familia Peralta y empezamos a instruirla aquí está la esposa del hermano Vicente ¿Usted es la esposa de esto? Sí póngase de pie porque yo tenía mis dudas hermano está su hermana su hermana que también llegó en ese tiempo póngase de pie mi hermana amén ella es la esposa del maestro hermano Rude Rude Peralta y ellos llegaron en ese tiempo nuestro hermano Pedro Peralta Duarte que es el pastor su padre su madre Frecia y los demás hermanos que no recuerdo Lautaro el menor parece que es me recuerdo también la chica que está en Punta Arena Susana la otra hija Viviana y la otra hija está perseverando con nuestro hermano Peralta que es casada con nuestro hermano Pedro entonces en ese tiempo llegaron mis hermanos y fue de una gran bendición mi hermano y hasta aquí nuestro hermano Vicente yo he querido muchas veces que el quede trabajando a tiempo completo conmigo en la obra y no ha querido hermano ha seguido trabajando en su trabajo de la de la chacra y bueno lo hemos dejado mi hermano y el ha hecho un buen trabajo me hizo un buen trabajo mi hermano un tiempo que lo dejé trabajando con una iglesia hermana ahí en este lugar de de nuestro hermano Amador García por 7 o 8 años tomó una iglesia que estaba devastada mi hermano le dio un asunto a la cabeza la iglesia no tenía norte ni sur así que mi hermano tomó el orden mi hermano y Dios en 7 o 8 años dejó una iglesia establecida ordenada crecida mi hermano derecha así que en eso le damos la gracia al Dios de la gloria después he llamado a mi hermano Willy que me ayude mi hermano y mi hermano Willy ha sido una excelente ayuda hasta el día de hoy yo creo que todos deben estar contentos con él él ha sido fiel hasta aquí mi hermano él trabaja en la coordinación trabaja también con los niños y también está trabajando y tiene a cargo de todo el asunto aseo aquí de adentro de la iglesia y él no me ha fallado mi hermano y eso es una gran virtud mi hermano el trabajar aquí en este asunto de la iglesia en el puro aseo hay que tener dedicación amén no es este asunto de alfombra no es tener alfombra hay que dedicarle tiempo limpieza pasar las máquinas pasar los paños porque usted está caminando aquí mi hermano y está levantando polvo aunque lo que era está levantando polvo entonces cuando la la persona ven todo limpio tienen que mirar que detrás de toda esta limpieza hay un hermano y luego Dios le ha dado algunos hermanos que con él le han ayudado creo que mi hermano Leonardo ha sido uno de los fieles que le ha estado ayudando y también algunos de sus hijos así que en eso nosotros le damos gracias a Dios que Dios es rico y grande en mi jilicor así que el día de mañana cuando Dios nos quiera recoger tienen que cada hermano la iglesia tiene que llegar a comprender y a entender una cosa mi hermano la iglesia se puede equivocar y en los días que su siervo Dios estaba terminando su etapa de ministerio como pastor y Dios quería que salir al campo a trabajar y su siervo profeta llevaba ya 17 años trabajando como pastor y y una hermanita le dijo hermano Branhan usted nunca nos ha dicho que es nuestro pastor usted siempre nos dice que el pastor nuestro es el Espíritu Santo es Cristo entonces mientras que yo le diga que es Cristo todo está bien porque Cristo es nuestro pastor usted lo debe mirar al hombre el hombre está aquí en la escena para poner orden cuidado y tratar de hacerlo lo mejor pero el que lo hace lo mejor es Dios mi hermano y entonces su día había una necesidad de sacar a su siervo al campo entonces llamó a la iglesia a que eligieran un hombre para que le expedicara la iglesia eligió un hombre quizás se pusieron cuatro por delante y eligió a uno y empezó a predicarle y no funcionó después la iglesia eligió a otro y no funcionó y después la iglesia eligió a otro y ese otro salió más atrevido como decir más liberal quería vender hasta la iglesia y dice su siervo menos mal que mi nombre estaba inscrito en el libro la propiedad no la había pasado su siervo al asunto jurídico estaba a nombre de él todavía y por eso no se pudo vender entonces pero dice pero cuando encontramos a Orman Neville no va a encontrar un hombre como él dice por qué Orman Neville porque Orman Neville cuando recibió y venía él de la iglesia metodista y recibió el ministerio siendo ya el cuarto hombre que el tabernáculo elegía entonces cuando su siervo llegaba de las campañas Orman Neville nunca él dejó de reconocer que el hermano Branham era el pastor fundador de la iglesia y le daba cuenta de todo lo que estaba y el hermano Branham él es el pastor de la iglesia y quiero que me entiendan cuesta encontrar hombres fieles hombres que reconozcan la posición de otro ojalá Dios le ayude Dios le dé gracia los trabajos en toda parte a veces cuesta encontrar hombres que reconozcan como yo le decía a un hermano tiempo atrás si yo fuera a a a a hacer la historia del mensaje como llegó aquí a santiago no tendría por qué dejar de lado que una mujer llamada no me acuerdo el nombre de ella Mónica fue la que entendió el mensaje y le pudo hablar a su padre esto es verdad papá mira mira y nuestro hermano Tapia pudo entender que su hija le habló de de este mensaje que estaba saliendo por la radio y luego se juntaron con los hermanos la otra semana con los hermanos de aquí que de Carrascal que se están reuniendo del año 70 y tenían compañerismo allá y luego empezó la cosa a funcionar o sea no podríamos nosotros dejar a una persona que no está caminando que está afuera en el mundo dejarla en la historia de lado tendríamos que reconocer como comenzó todo tendríamos que decir verdad amén porque la verdad es la que triunfa la verdad aunque la persona esté en el mundo esté descarreada pero fue Dios que la usó amén y usted no le puede quitar mérito amén no no vamos a contarla de aquí para acá porque no de aquí de aquí para acá viene bien no contémosla al principio como Dios hizo todo mi hermano porque Dios es un Dios rico y grande misericordia así que mi hermano siempre ustedes no le coloquen lo puro bueno cuéntenlo malo también mi hermano en las cosas del Señor no todos somos buenos hemos sido malos amén 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 y por qué querer colocarse plumas que no las tenemos amén mejor decir una verdad mi hermano aquí el único que tiene la pluma correcta es el Señor Jesús amén así que yo espero que Dios sea ayudándole Dios sea bendiciéndole y Dios sea un Dios grande y misericordia si Dios nos tiene aquí 10 años más nos tiene 20 años más nos va a tener quizás un año más está todo en las manos de Dios amén y yo me alegro profundamente porque nuestro hermano anciano del sur también ya él que tiene 85 años 86 le entregó la iglesia a su hijo después él ha tenido tantos años trabajando lleva 8 años trabajando y yo creo que la clave mi hermano de la hora es que yo no puedo decir que sea mi hijo sea el hermano tanto entonces no yo no puedo es solo ustedes los que van a elegir son ustedes los que se van a quedar amén ahora si nos vamos todos juntos mejor lo que yo quiero que usted no piense que no se ponga tonto grave amén sino que sepa que a veces la iglesia en los días de sus siervos se equivocaron elegir el hombre que había dejado por delante usted puede decir ah me gusta este hombre como pedica me gusta este hombre como pedica y ya tiene diferencia usted tiene que ver a Dios en el hombre hay mucha gente que se va como el hombre pedica no como predica Dios en el hombre hay una diferencia grande amén una cosa como Dios utiliza al hombre y la otra es como el hombre puede expresarse de Dios ahí son dos cosas muy distintas así que ojalá Dios les ayude bueno en este día antes de entrar a la palabra quiero hablarle un poquito después al final quiero dejar a mi hermano joven que Dios me permitió conocerlo por allá por el año por el año 86 si no me equivoco allá en esta casa abajo era niño en ese tiempo y mi esposa estaba enferma y yo como a las 5 de la mañana estaba sentado en el sillón y ella en el otro sillón y me quedé traspuesto y ahí habíamos terminado ya de predicar por 3 o 4 años en 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 granero y habíamos dejado al hermano Juan Quijada trabajando al frente 85 86 entonces el señor le decía a donde me va a llevar ahora y en eso que estoy pensando a donde me vas a llevar vino la gran columna de fuego mi hermano y y me estuvo mostrando a donde tenía que ir y me mostraba un lugar llamado Calama y la voz me decía sube el carro yo no sé cómo subir no le puedo explicarle lo único que en el aire y la voz me dijo aquí te necesito y había un enfermo como de 30 y tantos años que nadie había podido sanarlo y le dije Dios me ha mandado para sanarlo todos los incrédulos le rogaría que salieran para afuera porque Dios lo va a sanar y en eso estoy hermano viendo la columna de fuego cómo se movía cuando el hermano Bailey va a soltar a ver su familia a esta cada abajo y les testifica y llega a mi casa y me dice hermano Flores yo creo que me va a tener que acompañar a esta cada abajo ve señor tú me mostraste Calama y cómo va a ser esta bueno es Dios que mueve y a Calama hermano ese tiempo le hice empeño por avión no manera cuando no es el tiempo de Dios usted y ya ve que estoy hablándole del 85 hoy día aquí estamos hoy día 2018 el tiempo de Dios para para mí es largo a veces esperar pero para Dios cortito pero a veces nosotros en la manera personal humana nos podemos apresurarnos y fallamos y nos dejamos que Dios vaya obrando y bueno Dios me llevó a esta cada y ahí conocí a nuestro hermano Alamiro Peña a hermano Alamiro Peña pase por aquí por hermano Alamiro Peña para que nos testifique es un joven que ha sido muy consagrado hasta donde yo lo he visto pero Dios lo ve mejor que nosotros luego se casó vino Santiago se casó se mantuvo fiel Dios le bendiga mi hermano Dios le bendiga yo lo bendiga hermanos de verdad de verdad que para mí es un privilegio estar aquí al frente de ustedes estoy bastante nervioso el ministro el viernes de aquí anunció que hoy día estuviera testificando no me dijo que predicara porque la verdad es que yo no soy un predicador sino que estuviera testificando un tiempo él nos dio 50 minutos para que testificaran y la verdad es que yo creo que 50 minutos es mucho no sé cuánto tiempo voy a estar aquí pero primero quiero agradecer a Dios esta oportunidad no no soy un merecedor de estar aquí al frente de ustedes soy un hombre que he cometido muchos errores y los sigo cometiendo como decía hermano Flores Dios me permitió venir destacada estoy aquí ya bastante tiempo acá me casé como ya ustedes la mayoría conocen y bueno hasta aquí por gracias Dios nos ha sostenido junto a mi esposa a mis hijos en las buenas en las malas con batallas pero estamos en pie y eso la verdad es que se lo agradezco a Dios he cometido muchos errores en este caminar dentro de eso antes de poder testificar cualquier cosa quiero confesarle y y decirles que en mi hay principalmente un problema que es tengo un carácter horrible principalmente con mis hijos mi esposa lo sabe mis hijos obviamente han sido testigos de eso y he orado para que para que Dios haga algo en mi vida y aún muchas veces el carácter me traiciona y cometo y cometo errores jamás le he levantado la mano a mi esposa entre paréntesis eso sí que eso sí que no por la gracia de Dios pero eso está todavía en mí y estoy orando para que Dios haga en algún momento algo y creo que él es fiel y lo va a hacer así que para que ustedes lo sepan y me puedan ayudar en la oración bueno cuando el ministro me mencionó que que testificara el día de hoy la verdad es que me me puso una fricción fue una noche bien complicada ayer todo el día tuve hartas cosas que hacer pero dentro de eso como le decía mi esposa mi corazón latía más rápido de lo normal pensando y preocupado de qué iba a hacer aquí al frente de ustedes hermano porque la verdad es que no es fácil estar aquí así que bueno dentro de todo lo que de lo que pensé de lo que oré al Señor para compartir y testificarle lo que más se me pegó fue poder compartirle lo que hemos podido estar trabajando ya por casi dos años con la clase de los adolescentes algo que que yo que yo no busqué la verdad que desde que me vine a Santiago no recuerdo si se lo mencioné la vez anterior que estuve aquí pero yo ni siquiera quería venirme a Santiago no me gustaba Santiago yo creía que para mí no era Santiago era un muchacho bastante tímido estando en el campo al extremo y esto la verdad que nunca lo he dicho a los muchachos se lo he dicho era de esos muchachos que cuando llegaban visitas a mi casa yo me escondía en mi pieza y la verdad es que de ahí no me sacaba nadie entonces ahora estar en este lugar estar trabajando aquí colaborando la verdad es que hasta yo me sorprendo porque jamás me imaginé que iba a estar aquí al frente de ustedes hermano jamás me imaginé que iba a estar primero colaborando en el diaconado y luego trabajando con los adolescentes y ahora que el ministro me permita esta oportunidad de verdad que jamás se me había pasado por la mente no fue el propósito por el cual yo estoy me vine a Santiago es más me vine con el deseo de estudiar y luego regresar al campo y bueno Dios dijo otra cosa y ya estamos en más de 20 años acá en Santiago entonces bueno dentro de de lo que yo les puedo compartir y no quiero hablar más de los de los jóvenes Dios me ha permitido trabajar como les dije ya hacen dos años con ellos estoy trabajando con un grupo de 14 jóvenes y señoritas y de verdad que ha sido una bendición y a la vez una responsabilidad tremenda porque trabajar con jóvenes de 14 de 13 años hasta 18 que son los mayores que tengo en la clase es una responsabilidad muy tremenda por la etapa por la edad que ellos están pasando y cuando hermano Flores me pidió eso a mí la verdad es que yo le pregunté a él por qué me lo pidió a mí si yo no sirvo para eso y él me dijo que bueno justamente era uno de los motivos porque yo tengo hijos en esa edad entonces a lo mejor lo iba a entender mejor y la verdad es que en eso yo he tenido bastante falencia en mi casa porque muchas veces no he entendido a mis hijos y he cometido errores con ellos principalmente mi hijo mayor ha sido el que ha pagado los platos rotos por mi carácter entonces bueno aún así aceptamos el desafío y por gracia Dios nos ha ayudado Dios nos ha bendecido y y mi deseo en mi corazón es que cada día cada día Dios nos siga ayudando y principalmente a nuestros jóvenes para que ellos puedan ir tomando solidez en su palabra esa es la única la única finalidad que yo tengo con ellos hermano y no es fácil de verdad que no es fácil trabajar con con ellos a su edad porque están pasando una edad que todos sabemos que es difícil donde están creciendo su cuerpo están cambiando ellos su carácter están cambiando y obviamente sabiendo que el enemigo que tenemos el diablo es especialista en tratar de de querer atrapar a nuestros jóvenes si tenemos batallas nosotros como adultos y nos cuesta vivir la palabra nos cuesta esforzarnos nos cuesta orar nos cuesta buscar imagínense cuánto más a ellos entonces por eso que yo ahora quiero quiero compartirle un poquito de la realidad que yo he visto en esa clase y y no quiero acusarlos ni hablar mal de ellos de ninguna manera sino que quiero que ustedes conozcan un poquito esa realidad era un deseo que yo tenía en mi corazón en algún momento reunirme con los papás de ellos y plantearle algunas cosas a ver si Dios lo permite ahora y que ustedes puedan todos participar y escuchar en la mayoría tienen niños que vienen creciendo y van a llegar a esa etapa van a llegar a esa edad entonces eso es lo que yo quiero en esta mañana compartirle y tomarme un tiempo para que ustedes conozcan y eso obviamente le lleve a ustedes a orar por ellos porque de verdad o sea es es una etapa complicada donde tal vez muchas veces no tienen deseo de orar de leer de buscar como les dije hace un momento atrás muchas veces nosotros estamos en esa situación nos sentimos con batallas con pruebas y no tenemos deseos de buscar de Dios entonces imagínenselo a ellos en su edad como como están entonces de repente nosotros yo he tratado de hacer de hacer clases amenas entretenidas para ellos jamás me he parado al frente de ellos a predicarles porque yo desde un principio partí diciéndoles yo no soy un predicador hermano Flores me pidió que yo estuviera trabajando y es más hermano Flores me lo pidió por un tiempo que estuviera mientras tanto a lo mejor aparecía alguien mejor que yo porque la verdad es que creo que aquí hay gente que tal vez cualifica más que yo para eso pero bueno yo siempre les he dicho yo quiero conversar con ustedes compartirles algunos temas pero ustedes se sientan cómodos no se sientan obligados ni presionados ni que yo venga a decirles tienen que hacer esto tienen que hacer esto otro yo considero que hacer eso con ellos no corresponde así que por lo mismo no me considero estar predicándoles pero me he encontrado de repente con la con la sorpresa por ejemplo hace tiempo atrás empezamos a leer la escritura no todas las clases nosotros tenemos clases cada 15 días y y dentro de eso yo sentí de que podíamos comenzar a leer la escritura desde el libro de Génesis en adelante no todas las clases como le digo porque la idea no es aburrirlo leyendo la escritura cada vez que vengamos a clase cada 15 días sino que tal vez una vez al mes o cada dos meses que leamos un par de capítulos de la escritura y por qué empezamos a hacer eso porque la verdad es que yo les preguntaba muchas veces y aquí es donde les digo a ellos que mi intención no es acusarlos sino que es para que cada uno de nosotros como papá nos pongamos a pensar y y veamos cómo estamos actuando nosotros en casa con ellos qué preocupación hay de parte nuestra hacia ellos entonces me encuentro en que en que muchos de ellos no todos no los puedo incluir a todos pero muchos de ellos pasan 15 días pasan un mes dos meses y no han sido capaces de leer ni siquiera un capítulo de la escritura o se nos entrega un mensaje y en eso tal vez muchas veces he estado yo incluido se nos entrega un mensaje y no hemos sido capaces de leerlo ellos ni siquiera han leído una hoja del mensaje entonces si no leen la escritura si no oramos si si no leemos un folleto la palabra que Dios nos dejó a través del profeta cómo vamos a ser vencedores cómo vamos a salir adelante entonces por lo mismo yo empecé a hacer ese trabajo un tiempo atrás y bueno ya tenemos el libro de Génesis leído estamos leyendo el libro de Éxodo y la verdad es que creo que ha sido una bendición porque ya que no lo no lo hacemos en casa entonces que lo hagamos acá en la clase de vez en cuando creo que es bueno creo que ha sido una bendición y así vamos vamos aprendiendo de la escritura y vamos conociendo un poquito más porque hay algunos que tal vez nunca han leído y no saben ni siquiera el principio de la creación entonces eso me llevó a a que de vez en cuando leamos la escritura y de verdad que creo ha sido bueno yo les dije a ellos que yo nunca le iba a mandar tareas para la casa no tengo ningún problema porque yo sé que por ejemplo el hermano Franklin trabaja de esa forma con los niños más pequeñitos y él le envía tareas en el caso mío yo tomé la decisión de no darles tareas a ellos por causa de que comúnmente se quejan de que están llenos de tareas por el colegio tienen que leer tienen que hacer trabajo entonces cargarlos con más tareas de acá de la iglesia yo decidí que no entonces lo íbamos a hacer acá en la escuela dominicana así que bueno Dios Dios de verdad nos ha bendecido Dios nos nos ha ayudado y así como de vez en cuando leemos la escritura también en otras ocasiones tocamos tocamos otros temas hace un tiempo atrás vimos una película obviamente una película cristiana que también nos dejara una enseñanza y bueno y la finalidad o el propósito siempre es tratar de de llevarlos a que ellos traten de acercarse un poco más a Dios y yo lo repito habitualmente a lo mejor soy muy respectivo en eso y les digo que están la parte espiritual va tan en línea con lo natural que si nosotros no tomamos desayuno si nosotros no almorzamos si nosotros no tomamos once al final nos vamos a desnutrir y tal vez vamos a morir de hambre y justamente lo espiritual es así y muchas veces nosotros como adultos nos encontramos en situaciones así entonces si no leemos si no oramos si no escudriñamos ¿qué va a pasar con nosotros? ¿qué va a pasar con ellos como jóvenes que es la etapa que están pasando? obviamente que el diablo va a ir tomando más fuerza va a ir tomando avanzando más terreno y definitivamente los va a sacar y la verdad es que aquí yo voy a hablar aquí a nivel local como como ministerio yo llevo aquí 27, 28 años en este ministerio y han pasado varias generaciones y la mayoría de los jóvenes tristemente están afuera tristemente del grupo que yo cuando llegué a Santiago que yo trabajé aquí que yo participé con los jóvenes yo creo que más del 50% no se congrega y así han pasado otras generaciones y ha sucedido exactamente lo mismo entonces en ese aspecto yo quisiera pedirle a ustedes que nos ayuden y que oremos por ello porque yo de verdad quisiera que de los 14 jovencitos que yo tengo en mi clase y que ya hay varios que ya cumplieron 13 años y hay otros que están por cumplirlo y van a pasar a la clase todos y a medida que vayan llegando más niños que todos puedan cada día aferrarse más de Dios porque la verdad es que es lo mejor que tenemos debemos apreciar esta maravillosa predestinación que Dios colocó en nuestras vidas verdaderamente es un honor un privilegio para nosotros estar aquí esta mañana y yo le digo a ellos en sus colegios a lo mejor de repente a través de la televisión las noticias vemos como niñitos chiquititos chicos de 10 11 12 años ya están metidos en la droga muchos de ellos siendo verdaderos delincuentes como no podernos poder ponernos a pensar y apreciar esa maravillosa gracia que Dios ha colocado en nosotros y que nosotros no la buscamos hermano eso muestra esa maravillosa predestinación que Dios colocó en nosotros porque yo no decidí tomar la decisión y venirme y creer este mensaje sino que fue la gracia de él entonces ellos mismos que tienen ese privilegio de venir desde pequeñitos donde no han conocido el mundo porque obviamente el diablo se ha encargado de ensuciar a muchos jóvenes de sacarlos y marcarlos entonces ellos que están en esa etapa y en una edad donde por gracia se han podido mantener y a lo mejor muchos están hasta viniendo porque papá y mamá los traen pero aún así que puedan ellos apreciar ese privilegio y orar al Señor para que Dios les siga guardando y Dios les siga protegiendo para que puedan mantenerse en su palabra entonces ese ese el propósito inicial por el cual yo estoy trabajando con ellos y deseo con todo mi corazón que Dios les ayude que Dios les coloque en ellos esa necesidad porque no es por obligación no es por presiones el hecho de venir aquí a la iglesia papá y mamá a lo mejor los traen eso no los va a salvar y todos sabemos eso que aquí es individual Dios trabaja en forma individual con cada uno de nosotros entonces si Dios no coloca esa experiencia que cada uno necesita ese su Espíritu Santo gobernando nuestras vidas va a llegar un momento en que ellos van a seguir creciendo y el mundo les va a cautivar y tal vez en un tiempo más a muchos de ellos los vamos a tener afuera y la verdad es que yo deseo con todo mi corazón que no sea así entonces bueno es más o menos lo que yo lo que yo quiero compartirle hermano y testificarle desde todo este tiempo que Dios Dios ha estado ayudándonos en esa clase y encarecerle la oración por ello y no tan solo por el grupo de adolescentes sino que por los más pequeñitos y los jóvenes también que tenemos acá en la iglesia que por gracias se han mantenido y así como un día Dios me guardó a mí junto a mi esposa y pudimos llegar bien al altar como ustedes la mayoría lo conocen yo desearía que ojalá todos todos nuestros jóvenes que vienen detrás de nosotros Dios pudiera guardarlos y poder vivir lo que un profeta nos enseñó porque también he visto con el tiempo que tristemente muchas veces se toma muy liviano eso y hemos tenido jóvenes acá en el tabernáculo que han comenzado compañerismo como nos enseñó un profeta y lamentablemente han terminado mal aún siendo creyentes los dos de este mensaje entonces yo no quiero engrandecerme ni creerme porque en el caso mío Dios me guardó sino que quiero reconocer que solamente fue la gracia de Dios la que la que nos guardó junto a mi esposa pero desearía también que que no solo como el hermano Flores más de alguna vez lo ha mencionado que prácticamente somos dos jóvenes que hemos llegado bien al altar en todos estos años a lo mejor hay más pero yo desearía que las generaciones que vienen detrás ojalá Dios tuviera misericordia y le guardara y pudieran llegar y pudieran tomar más en serio lo que realmente Dios nos ha dado porque realmente es un honor es un privilegio poder creer este mensaje poder servir a Dios a pesar de las pruebas de las batallas pero poder pararnos por su palabra de verdad que es una bendición así que bueno eso es más o menos lo que yo les quería les quería compartir hermano tomé harto apuntes para que no se me olvidaran muchas cosas porque de verdad que andaba demasiado nervioso y y todavía estoy hermano y bueno como base yo quería leerles una escritura algo que quería hacer al principio y y ya se me había olvidado es solamente para colocar una base hermano y y algo que una escritura que a mí siempre me ha gustado y que que no la he vivido como como debiera vivirla así que si me acompañan y pueden abrir el libro de Josué es una escritura que a mí siempre siempre me ha agradado mucho el libro de Josué el capítulo el capítulo 1 es un solo verso el que yo quiero el que yo quiero resaltar que el que a mí siempre me ha llamado la atención pero vamos a comenzar a leerlo Josué capítulo 1 desde el versículo 5 en adelante y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo dice el título Riva Josué es comisionado por Jehová el verso 5 dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé valiente porque repartirás porque repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca te apartará nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y este es el verso que inclusive yo lo tengo anotado hasta en un forro de una biblia que una vez escribí atrás dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas gloria a Dios entonces esa escritura tomen asiento hermano esa escritura yo quería quería leerse no para predicarles sino que solamente porque es una escritura que a mí siempre me ha llamado mucho la atención me ha agradado y quisiera llegar a vivirla es lo que yo deseo así que bueno eso es más o menos hermano lo que yo quería compartirles y y testificarles de lo que hemos estado trabajando con ellos dentro de eso hemos tomado algunos temas y y uno de los temas que yo estuve buscando aquí en este cuaderno es donde yo tomo apuntes donde de lo que vamos a conversar los días domingo uno de los primeros temas que yo tomé con ellos es fue sobre la oración y de eso es lo que quiero lo que quiero leerles un poquito hermano de lo que dice el profeta y que muchas veces nosotros nos encontramos con que no lo estamos haciendo bien las cosas y ahí es donde yo me quiero enfocar más más en ustedes sin sin dejarlo de lado a ellos pero buscando sobre el tema de la oración y la verdad es que con esto termino es leerles nada más un par de párrafos de lo que un profeta nos dejó sobre la oración que es tan fundamental en nuestras vidas y cuánto nos cuesta orar como debemos hacerlo yo creo que aquí no hay ninguno que esté ajeno a eso ¿verdad? porque Dios requiere que que oremos mucho que es nuestra una de nuestras armas más poderosas que tenemos para luchar en contra de nuestro enemigo que es el diablo así que para terminar hermano yo quería leer solamente unos parrafitos de unos mensajes que predicó el profeta y dice en el mensaje lo supernatural atmósfera espiritual dice pero la oración pero la oración es venir hacia una atmósfera a donde usted se da cuenta de que está en la presencia de Dios y usted está moviéndose entonces en la profundidad de la sinceridad primero usted dice una pequeña oración oh Jehová cuánto te amo ¿lo ve? entonces después de la adoración entonces usted viene pidiendo con un corazón sincero si ustedes viven en mí no salir detrás de las cortinas del mundo hoy y correr alrededor y tratar de regresar dentro de las cortinas esta noche si ustedes viven en mí y mis palabras viven en ustedes en otras palabras si usted es como la vara de Aarón que es jalada a la gloria chequina por la olla dorada de maná a donde usted puede comerla cualquier tiempo y su alma está refrescada y floreciendo y cediendo habitando refrescada habitando si ustedes viven en mí como mis palabras viven en ustedes entonces pidan lo que quieran y le será hecho y le será dado y en otro barrafito dice el profeta en el libro de la vida del cordero dice la oración cambia las cosas eso es cierto en el mensaje hebreos capítulo 2 parte 2 dice el profeta nosotros estamos interesados en esto pero no podemos discernir las señales del tiempo estamos en el fin que es nosotros estamos tan interesados en el siguiente capítulo de televisión que es lo que Susy va a hacer o cual sea el nombre de la mujer y cuando Arthur Godfrey va que clase de chiste va a sacar la próxima vez nosotros como cristianos llenamos nuestra mente de tal tontería cuando deberíamos de estar en oración en algún lugar y estudiando la Biblia para saber las señales del tiempo en que nosotros estamos viviendo dice en el mensaje levantándolo y sacándolo de la historia dice ahora bien yo todavía no tengo 50 años de edad y puedo recordar cuando iba a la iglesia bautista y a las iglesias metodistas y mirarlas en un avivamiento antiguo cuando ellos clamaban y alababan al señor y andaban por los pasillos de arriba abajo persuadiendo a los pecadores que fueran al altar ustedes ya nunca ven eso en ninguna parte ellos solían tener reuniones de oración a la antigua durante el tiempo del avivamiento y cuando había un pecador en el vecindario o un muchacho o una muchacha esas mamás y papás y eso obviamente no llega a nosotros oraban tanto hasta que la convicción por la oración llegaba a esos niños y ellos se iban al altar y de allí a Cristo eso está en el mensaje levantándolo y sacándolo de la historia y el último parrafito que que resalté yo aquí en este en este librito dice mirando el mensaje y mirando al invisible y si usted alguna vez ha estado bajo el encantamiento del mundo y las cosas del mundo y la incredulidad está encantando alrededor de su corazón diciéndole oh vive modernamente sacuda su cabeza en esta noche dice el profeta y mire hacia arriba hacia el invisible Señor Jesús y sacuda sus alas de oración hasta que vuele lejos del alcance de sus garras Dios Dios le bendiga hermanos eso es lo que les puedo compartir en esta mañana y reiterarles la oración por ellos principalmente por mi que estoy trabajando al frente y por cada uno de nosotros que necesitamos cada día más de él que Jesucristo llegue a ser vida en cada uno de nosotros que si nos hacemos llamar cristianos sea porque realmente reflejamos a Jesucristo en nuestro corazón no solo por decirlo Dios le bendiga hermano ¿cuándo estamos contentos mi hermano? Amén el pueblo por lo general se han desviado de la oración hoy día la mayoría ahora muy poco y si la mayoría si yo preguntara aquí esta mañana ¿cuánto han orado? yo creo que deben haber varios que no han orado entonces ¿cómo le podríamos exigir a alguien oración si en nosotros no hay oración? ¿cómo usted como padre como madre podría exigirle oración a sus hijos si usted no ora? porque de eso es lo que quiero terminar al final hermano si usted habla algo de vivir lo que y si no y si no puede vivir no lo hable pero hoy día hay mucha gente que le gusta mucho hablar menos vivir y vivir significa orar Amén entonces cuando vemos esa falencia a veces a veces los hijos que ni leen la Biblia es porque papá y mamá también en la casa no leen la Biblia y ustedes me preguntarán a mí hermano Flores ¿por qué el domingo nos puso un mensaje en cinta cuando usted podía los predicados? ¿usted sabe por qué nos corrió? porque ustedes no escuchan cinta y yo consideré que este mensaje día de colocárselo completo entonces estuve dos semanas lidiando conmigo mismo y llegué el domingo y se los coloqué dirán pero ¿por qué hermano no pudo predicar y va no no es que hay muchos hermanos que no dura ni 10 minutos y ya se aburre hay hermanos que la casa no escuchan ni si no oran si no oran en la Biblia menos van a leer un folleto menos van a escuchar un mensaje en cinta pero oh señor dame un auto con mp3 porque dame un teléfono con multimedia y hoy día los teléfonos están llenos de mugre menos con mensaje del profeta menos con alabanza y andan con los audífonos hemos puesto aquí escuchando quizá a Benny Hill a Hola Robert la Biblia Igreja y menos escuchando a quien deben escuchar amén y esa es la verdad mi hermano amén y a veces vienen a la iglesia y y aquí hay un un grupo de hermanos que ni piden los mensajes que se predican son pocos los que lo piden usted dirá pero ¿por qué lo voy a tener que pedirlo? mi esposa a veces me dice en la casa pero Jorge si ya escuchaste el mensaje ¿qué lo vas a estar poniendo otra vez? no, no siempre un mensaje nos va dejando una enseñanza y a veces uno lo vuelve a oír y lo entiende mejor y algo que no lo ha entendido pues lo entiende mejor pero si estáis tú predicando no, no yo no yo no yo claro yo estaba usando mi voz pero lo que Dios me tiene que hablar lo que Dios me tiene que corregir entonces si usted nunca aquí en la iglesia pide algo aquí en la iglesia Dios nos ha dado equipo para que usted se lleve su su CD si quiere pedirlo su DVD si quiere pedirlo entonces yo escucho más gente de afuera de México de Nicaragua de Panamá de Honduras de Estados Unidos de Phoenix de todas partes oh hermano Flores me va a colocar el mensaje hoy día una hermana una hermana peruana y otra hermana ecuatoriana y así me va a colocar el mensaje y de aquí nadie me pide que raro digo yo tengo más creyentes para afuera que aquí o de aquí estamos conformes nunca debemos estar conformes debemos estar siempre orando debemos estar siempre creyendo y a veces nosotros nuestra vida no prospera más estoy hablando de papá y mamá no podemos pedirle a nuestros hijos que prosperen porque los principales culpables son papá y mamá así que Dios ayuda a nuestro hermano a nuestro hermano la miro que es un trabajo muy difícil trabajar con los adolescentes y es un trabajo también que dirá alguien como me gustaría estar predicando la iglesia si no puede soportar a niños predicarle menos lo va a soportar a usted porque la iglesia es igual que los niños hay que tener paciencia con el que no lee hay que tener paciencia con el que se enoja hay que tener paciencia con el que esté estarudo hay que tener paciencia con el que lo vea en la mente hay que tener paciencia con el que habla mal de uno hay que tener paciencia con el que le gusta hablar mal a otro hay que tener paciencia con el que le saca el pelo y uno tiene que mirar a Cristo y luego cuando viene aquí adelante tiene que tratar de lo que habló el hermano de lo que habló el otro tratar de no tocarlo viene orando Señor saca eso de aquí que tú hables Señor porque si el hermano me va a escuchar algo que él sabe que lo habló va a decir va a estallar entonces Dios nos ayude dime que no somos buenos para hablar en la casa le damos lugar a esta a este a este cabeza caliente como dice su siervo en un mensaje y le damos lugar y hablamos pensamos mal ojalá Dios nos ayude como se le puede ocurrir el malo flor el domingo poner un mensaje en cinta por eso de vez en cuando le he colocado mensaje el día domingo ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracia y que ojalá ustedes estén orando siempre el que vino orando el domingo se fue más contento el hermano que escucha cinta en la casa se fue más contento ahora cuántos hermanos ya han pedido el mensaje el domingo y le dije yo ahí está la cinta pídala Dios nos ayude esa es la batalla que estamos en este siglo XXI la batalla del siglo XXI es la batalla cibernética de la mente y que ojalá Dios la transforme en usted en mí que sea la batalla del corazón que Dios cambie esta batalla que la sea acá amén y que sepamos esperar en el Señor lo que Él dice Él lo va a hacer pero que sepamos esperar no con la mente sino con el corazón amén amén cuánto lo creemos cuánto lo adoramos la mente nos pone fantasiosos la mente nos pone activos la mente nos saca afuera pero aquí nos hace vivir amén una cosa es que yo hable algo y otra cosa es vivirlo así que Dios le bendiga Dios ayuda a nuestro hermano la miro Dios ayuda en este trabajo que está desarrollando con los jóvenes adolescentes que es una etapa muy muy difícil amén no sabe usted lo difícil que es con el adolescente trabajar porque siempre están las dos mentes caminando y hay que estacionarla amén y usted si no está no sabe si está en una mente no va a poder discernir que la hija o el hijo le está hablando en una mente porque usted tiene una mente pero si tiene las dos mentes va a cambiar la posición va a discernir en que lugar está su hijo y ya puede ayudarlo y ojalá Dios sea con usted ¿cuánto está contento mi hermano? le damos la gloria le damos la honra amén así que no tomenle ninguna cosa mala al hermano lo que ha dicho porque es una realidad William Branham dijo usted dad a los que debemos llamar delincuentes no son los hijos ni las hijas son los padres porque la delincuencia comienza ahí con los padres porque cuando el hijo o la hija empieza a robar y los papás no han arreglado su vida entonces los hijos van por mal camino amén Dios le ayude dejamos a nuestro hermano Flores Jorge amén si quiere cantar no nos canta si quiere tocar tocar amén luego les predicaré una horita no se preocupen todos tienen su tiempo este es un día especial el próximo viernes tenemos cena amén a las 5 de la tarde y damos gracias mi hermana que ha venido mi hermana amén marí 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 sí como dice usted está bien Dios le bendiga también veo un hermano allá atrás mi hermano Dios le bendiga mi hermano que está con su esposa Dios le guarde y esperamos que esta mañana sea de una gran bendición Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Flores Rosales amén 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 todos tenemos un goliato y lo difícil es rendirse amén para mí para mí esta carne no quiere no quiere con las cosas Dios yo soy músico podría ayudar en otra cosa pero estar acá para mí es algo muy fuerte esta carne quiere huir quiere arrancar pero prefiero tocar cualquier cosa pero hablar es algo delicado me perdonan parezco un hermano un músico el músico sensible tenemos algo que no tienen los otros jóvenes nosotros lloramos con la música cantamos alabamos puedo cantar horrible pero el gozo nadie me lo puede quitar así que quiero cantar una alabanza para que se vayan los nervios así que me perdonan hermano para la alabanza Dios me creó solo porque me amo dice por eso lealá gloria al Señor por su amor gloria al Señor gloria al aleluya por su excelso amor por eso le alabo aleluya por eso le alabo y le adoro a Él gloria al aleluya Siempre haré por su exenso amor Para la paz, Dios mío, solo por ti Por eso le ha dado y le ha dado a Él Por su amor, su inmenso amor Gloria, aleluya, siempre haré Por su exenso amor Por eso le alabo y le ha dado a Él Por su amor, su inmenso amor Gloria, aleluya, siempre haré Gracias Padre Por su exenso amor Por eso le alabo y le ha dado a Él Por su amor, su inmenso amor Gloria, aleluya, siempre haré Por su amor, su inmenso amor Oh, alabe el hermano Gracias Señor Oh, gracias Padre Bendito es tu nombre Bendito, grande eres Señor La gloria, la honra, el imperio Todo para ti Señor La alabanza La majestad Oh, grande eres Señor Grande eres Padre Grande eres Señor Grande eres Padre Oh, gracias Señor Gracias Señor Alabado sea tu nombre Señor Oh, alabado Padre Eres grandioso Señor Tú eres dulce Señor Gracias Señor Tú sabes que mi corazón No está acá Señor Pero quiero rendirme a ti Señor Este goleado de esta carne Señor Siempre quiero arrancar Señor De las cosas de Dios Ayúdame, puedes hablarme Unos testimonios Señor Y contar Me gustaría que estuvieran los niños Señor Todos los niños Escuchando un testimonio De mi infancia Señor Si existe la posibilidad Tú sabes Señor Que para mi La infancia es algo Que uno lo marca Y tú me diste Una vida de infancia Tan hermosa Señor Tan linda Señor Y que Uno lo marca Para toda la vida Me gustaría Señor Que tú me ayudes A contar un testimonio Señor Y mostrarle a tu pueblo Señor Que tú vives Señor Que tú existes Señor Que tú eres sobrenatural Que tú eres vida Señor Que tú eres amor Señor Que tú nos consuelas Señor Que tú cuando niño Nos cuidaste en todas partes Señor Que tu ángel del Señor Siempre estuvo a nuestro lado Ayúdame Señor Te doy las gracias Señor Quita todo nervio Señor Y tú sabes que Yo me llamo Jorge Flores Señor Igual que tu siervo Pero él es bueno Señor Y yo soy hermano Señor Tú sabes que Es una calzada muy grande Que ha llevado él Señor Yo que voy a ayudarlo En algo que sea Señor Estetificar lo que tú Has puesto en mi vida Señor Yo no sé por qué Me puso el mismo nombre De él Señor Pero la pregunta es Señor Yo nunca pedí ser tu hijo Señor Nunca pedí ser hijo un pastor Es tu predestinación Señor A otro le hubiera tocado Señor Me tocó a mí Tú en tu pensamiento dijiste Que venga asistencia a este joven Señor Y me mandaste a través de un ministro Señor Yo no lo pedí Es tu misericordia Señor Cualquiera pudiera haber estado En este lugar Señor O ser un momo Sin un colaborador Pero es tu gracia Y bendita bondad Señor Ayúdame Señor A poder justificar un ratito Señor Te pido que tú Quites cualquier cosa mala Señor Es tu pueblo No se le puede mentir a tu pueblo Hay que ser honestos Señor Sinceros de corazón Tú pesas nuestros corazones Señor Es delicado hablarle a la novia Señor El pueblo La sangre Los ungidos Señor Los que estarán Señor En el rato Señor Los que estarán con Pablo Con todos los profetas Señor Esa mesa de miles y millares de millas Señor Ellos estarán aquí Señor Están aquí parte de ellos Señor Tú sabes Señor Mi corazón Señor Que es una gran batalla Señor Pero tú eres la victoria Señor Ayúdame Señor Dame fuerza Y que mis hermanos Puedan entender Que esto no es compadrastro Señor Hay algo sobrenatural Enche nosotros Señor No es porque sea hijo De un ministro Señor Esto es porque Tú lo permitiste Señor Muchos hermanos Acá podrían decir ¿Y por qué no puedo yo Subir a contar mi testimonio? Me encantaría Que fueras otro Señor Pero es tu elección Señor Te doy las gracias Padre Ayúdame Señor Para poder cantar Señor Una alabanza más Señor Y poder un poco Soltar un poco más Señor En el nombre de Jesucristo Señor quiero ser como tú Señor Señor Quiero ser como tú Señor Quiero ser como tú Quiero ser un vaso de tu amor Oh Quiero ser como tú Cantemoslo una vez más Diga una vez más Amén Señor Señor Quiero ser como tú Señor Quiero ser como tú Quiero ser un vaso de tu amor Oh Quiero ser como tú Amén Yo le decía al hermano No tengo nada bueno que enchecar Nada Él tiene todo lo bueno Amén Yo le decía Yo estoy yo no falla Así como el hermano la mira y hablaba Yo lucho con mi carácter ¿Cuántos luchan con su carácter? Amén Yo también fallo Yo también fallo He mentido y me siento mal Perdóname Señor He fallado ¿Cuánto han vendido al maestro? Yo soy uno de esos ¿Cuántas veces hemos fallado hermano? Hemos mentido La Biblia dice que somos de labios mundo Yo soy uno de esos Entonces hablarle a la novia No es cualquier cosa Uno tiene que ser honesto con Dios Amén A veces uno piensa mal de su hermano ¿Cuántas veces pienso mal de mi hermano? Es que el hermano se equivocó No, el hermano está mal Y uno está mal hermano Entonces uno se da cuenta que uno es una continua falla Amén Ezequiel 7 El título que yo leí anoche Me dio miedo Dice el fin viene Yo voy a contar unos testimonios Voy a ¿Por qué cuento estos testimonios? Y voy a enlazar dos escrituras Que hasta yo me suspendí Porque cuando el Señor me llamó Me dio varias escrituras Dice Voy a leer el capítulo completo Vino a mi palabra de Jehová diciendo Tu hijo de hombre Así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel El fin El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra Ahora será el fin sobre ti Y enviaré sobre ti mar furor Y te juzgaré según tus caminos Y pondré sobre ti todas tus abominaciones Y mi ojo no te perdonará Ni tendré misericordia Antes pondré sobre ti Tus caminos Y en medio de ti estarán tus abominaciones Y sabréis que yo soy Jehová Así ha dicho Jehová el Señor Un mal Y aquí que viene un mal Viene el fin El fin viene Se ha despertado contra ti Y aquí que viene La mañana viene para ti Oh morador de la tierra El tiempo viene Cercano está el día Día de tumulto Y no de alegría Sobre los montes Ahora pronto Derramaré mi ira Sobre ti Y cumpliré en ti Mi furor Y te juzgaré Según tus caminos Y pondré sobre ti Tus abominaciones Aquí está hablando por Israel Por si acaso ¿Ya? Amén Y mi ojo no perdonará Ni tendré misericordia Según tus caminos Pondré en ti Y en medio de ti Estarán tus abominaciones Y sabréis que yo Jehová Soy el que castiga Y de aquí el día Y de aquí que viene Ha salido la mañana Ha florecido la vara Ha reverdecido la soberbia ¿Cuántos son soberbios hermano? Yo soy soberbio hermano Soy difícil hermano Ahora mismo Yo le hice al ministro La soberbia a uno lo ciega Amén ¿Es así? Dice La violencia se ha levantado En vara de maldad Ninguno quedará de ellos Ni de su multitud Ni uno de los suyos Ni habrá entre ellos Quien se lamente El tiempo ha venido Se acercó el día El que compra No se alegre Y el que vende No llore Porque la ira Está sobre toda la multitud Porque el que vende No volverá a lo vendido Aunque queden vivos Porque la visión Sobre toda la multitud No se revocará Y a causa de su uniquidad Ninguno podrá amparar su vida Miren lo que dice aquí Tocarán trompeta Y prepararán Todas las cosas Y no habrá quien vaya a la batalla Porque mi ira Está sobre toda la multitud De fuera espada De dentro Pestilencia y de hambre Y el que esté En el campo Morirá a espada Aquí se asemeja A la La gran tribulación Pero Esta escritura a mí El Señor me la dio Y yo dije ¿Qué voy a leer? Y yo dije Chuta ¿A dónde me metí? Y al que está en la ciudad Lo consumirá el hambre Y la pestilencia Y los que escapen de ello Oirán Y estarán solo en los montes Como palomas de los valles Gimiendo Todos Cada uno Por su iniquidad Toda mano Se debilitará Y toda rodilla Será débil Como el agua Mire Saltémoslo al versículo Al versículo 20 Al versículo 19 Este es el versículo Que más me impactó Cuando yo leí Dice Arrojarán su plata En las calles Y su oro Y su oro Será desechado ¿Cuántos millonarios Hay ahora Que no saben La Biblia dice Que ellos Juntarán Y nadie recogerá Tienen millones Y millones Y después se mueren Y ahí es la plata Entonces Mira lo que dice la Biblia Arrojarán su plata En las calles Y su oro Será Desechado Ni su plata Ni su oro Podrá librarlos En el día Del furor de Jehová No saciarán Su alma Ni llenarán Sus entrañas Porque ha sido Tropiezo Para su maldad Saltémoslo al 22 Y apartaré de ello Mi rostro Y será violado Mi lugar secreto Pues entrarán En él invasores Y los profanarán Haz una cadena Porque la tierra Está llena De delitos de sangre Y la ciudad Está llena de violencia ¿Es así ahora o no? Traeré por tanto Los más perversos De la nación De los cuales Poseerán las casas De ellos Y haría cesar La soberbia De los poderosos Y sus santuarios Serán profanados Destrucción viene Y buscarán la paz Y no la habrá Yo les pregunto ¿A dónde? En los únicos lugares Que hay paz En Cristo No hay ninguna parte De la paz Quebrantamiento Vendrá sobre Quebrantamiento Y habrá rumor Sobre rumor Y buscarán respuesta Del profeta Más la ley Se alejará del sacerdote Y de los ancianos El consejo El rey Se lutará Y el príncipe Se vestirá de tristeza Y las manos Del pueblo De la tierra Temblarán Según su camino Haré con ellos Y con los judíos De ellos Los juzgaré Y sabrán Que yo soy Jehová Es una escritura Y ahora vamos A Hebreos 6 Parte 3 La tengo acá Guardadita Yo voy a testificar Hermano De Si me preguntan Una Una experiencia Con Dios Amén Yo tuve una experiencia De niño Y joven Acá en el mensaje Y eso quiero testificar Y quiero dejar Este fundamento Para que entiendan Que Esto solamente Lo da el Señor Amén Dice Y esto haremos Si Dios en verdad Lo permite Porque es imposible Que los que una vez Fueron iluminados Y gustaron Del don celestial Y fueron hechos Partícipes Del Espíritu Santo Leámoslo de nuevo Porque es imposible Que los que una vez Fueron iluminados Y gustaron Del don celestial Esa es la parte Yo me quedo quieto ahí Esa parte A mí El Señor Me Lidió conmigo Porque Uno conoce Nacer el mensaje De la palabra Ha visto prodigio Milagro Experiencia con el Señor Y uno se va al mundo Igual Es así o no Entonces La escritura A mí Cuando el Señor Me llamó Me dio esta escritura Y fue Fue maravilloso Para mí Y así mismo Gustaron de la buena palabra De Dios Y los poderes Del siglo Venero Y recayeron ¿Cuántos han recaído acá? Yo recaí Muchas veces Amén Y recayeron Sean otra vez Renovados Para arrepentimiento Porque es imposible Que los que una vez Fueron iluminados Y gustaron Del don celestial Y fueron hechos Partícipes Del Espíritu Santo Y así mismo Gustaron de la buena palabra De Dios Y los poderes Del siglo De dinero Y recayeron Se han otra vez Renovado Para arrepentimiento Crucificando de nuevo Para sí mismo El Hijo de Dios Y exponiéndole Habituperio Dios me perdonó Una pura vez Hermano Y yo todos los días Perdóname Señor Es así o no Entonces uno Se da cuenta Yo le hice Al otra vez A mi suegro A mi esposa Que somos miserables Somos miserables Porque uno Está fallando Todos los días Cada paso Un minuto Y uno falla Tomen asiento Hermano Yo les voy a contar Cortito Un testimonio Hermano Yo cuando niño Tenía como 4 o 5 años Hermano Y tuve un sueño Esto no lo conté En Yocheo Así que Y en el sueño Yo veía a Satanás Crucificado en una cruz Yo voy a hablar A lo que vivió Para que me entiendan Yo no voy a hablar Algo de doctrina Ni de la palabra No Esta escritura Es un fundamento Si yo voy a hablar A lo que vivió Que sea una vida Para ustedes Porque si yo voy a hablar A lo que no vivió Para mí Es Si voy a hablar De la piedra corona Yo no estoy pensando En la piedra corona Ni el amor Ni esas cosas Yo le decía al ministro La realidad Es la realidad Todavía estamos en la carne Así que Yo cuando niño Tuve ese sueño hermano Y me marcó a mí Porque yo vi a Satanás Crucificado en la cruz Y con un lático grande Y veía A mi hermano mayor Que lo agarraba Y lo tiraba al abismo A mi otra hermana Y yo pasaba Y no me podía agarrar Hermano Y me pegaba Me golpeaba Me tiraba lejos Y yo llegaba a la casa Corriendo Y después me empezaba A seguir ese lático Era un lático grande Hermano Entonces yo con el transcurso De los años Me di cuenta Que Dios no permitió Que yo me fuera al mundo 100% Dios me cuidó El Señor me cuidó Y todavía me acuerdo En el año 1985 Cuando miro al hermano Samuel Lebrón Estaba El hermano Peralta El ministro Yo era un niño Y el ministro Me decía Levanta las manos A lavar al Señor Vamos Y me tenía en su rodilla Y yo como todo niño Sentía una presencia Hermano Era un calor Un fuego Así Niño Chico Cuatro años Tenía Y sentía Esa presencia De Dios Y Pasó el tiempo Yo le decía A los jóvenes Acá Que Para mi Dios Ha sido sobrenatural ¿Cuánto creen Que Dios es sobrenatural? Para mi Dios Es sobrenatural Yo no saco nada Con leer los mensajes Leer Todas las citas bíblicas De la corona de fuego Del ángel del Señor Si yo no lo conozco Entonces Yo decía Señor ¿Qué saco con Con hablar Algo que no No conozco? Y cuando chico Hermano Esta iglesia Como todo niño Yo era desordenado Me sentaba delante ahí Y con el Daniel Rojas Y otro joven Le amarrábamos los zapatos A todos los niños Y nadie se podía ir Y hacíamos tonteras De niños chicos Y el bautistero Estaba atrás Y había un hermano Que siempre Era amigo mío El hermano Cristian Un hermano que falleció Que era enfermito Le daban ataque a violencia Y el nestito Era mi yunta Yo era chico Imagínense los yuntas Que tenía El nestito Y el hermano Cristian Y me ganaba Trae yo ahí Y Y uno siempre Anda tonterando Como niño Así Ocho, siete años Y un día vi La columna de fuego De aquella iglesia Y uno dice ¿Pero cómo un niño? Claro hermano Un niño Los diáconos Era el hermano Era el hermano Víctor Jara Era el hermano Carlos Blas Aquí hay uno Uno Y eran los diáconos Que sufrían con nosotros Y estaba en ese tiempo En la moda Del vicario Phillips Day 666 ¿Alguien se acuerda? No, es que el número El hermano Bujaro No hizo una clase Con el hermano José Cañete No, se van al infierno 666 Y aquí Nos acordamos Imagínense el hermano Hugo ¿Qué recuerdo? Y yo tonteando Aquí Y yo un día hermano Corriendo hermano El año 1990 Cuando se hizo El segundo piso Vi una bola En manos de fuego Por toda la iglesia Empezó a correr Y yo veo El hermano Raúl Toledo Al Esteban Toledo Un joven Que se concluyó acá Y una familia Acá prácticamente Son 80% Hermanos nuevos Son muy pocos Los que quedan antiguos Y cuando yo vi Esa bola Yo empecé a correr Hermano mira Ahí está la columna de fuego Una bola Yo no la veo hermano Y bajé Y le dije Hermano Blas Hermano mira Ahí va la bola Corriendo Y yo corriendo Estaba vuelto loco hermano Un niño Corriendo por arriba Y llegué a la oficina Estaba acá la oficina Del ministro acá arriba Y para donde iba Yo me seguía Y yo decía Ayuda Qué raro Y era una Una luz ámbar Que empezaba A pasar por la iglesia Después de eso hermano Imagínense Yo me empecé A escuchar música Mundana Y con el fútbol Yo quería ser Un futbolista Yo no quería Nada con los ministros Ni con el pastor Menos con el hermano Peralta Y en esos años Teníamos una tele Chica roja Y la tele Salió volando Llegó el hermano Chacón Y la tele Del segundo piso Para abajo Eran tiempos De legalismo ¿Cuántos se acuerdan? Y la tele Hermano Ay qué opo Y estábamos viendo Una película Súper buena Que era Drácula Y Yo hice Ahí quedamos Con los monitos Estaba recién Más deporte Todos esos programas Y yo hermano Son recuerdos De infancia El mundial Del 86 Donde teníamos Micro ni auto A pie Yo vi el mundial Hermano Le contaba De casa en casa Me adelantaba Una cuadra Y me colgaba Una reja Y miraba el partido Diez minutos Después diez minutos más Veía Argentina Jugando la final Así hermano Veía el mundial Del 86 Venía el culto igual Pero venía De casa en casa Corriendo Adelantando Viendo el partido O sea Eran fanáticos hermano Fanáticos Fanáticos Y Son etapas Muy bonitas Muy bonitas De este mensaje Y Con respecto A la televisión Hermano Yo le decía A los hermanos Yo llevo Uno se da cuenta Hermano Que no es la televisión Es que yo amé Las palabras Yo a mi hijo Les tengo de todo Pero que saco Todos los hermanos Que sacaron la televisión En esos años Después tenían una tele De 50 pulgadas En cambio Si yo amo a Dios Y me enamoro de él Yo después la tele Voy a estar ahí al lado Ni la voy a ocupar Porque yo estoy enamorado de él Entonces Vivimos En un legalismo Yo viví Los legalismos Muy fuertes Las hermanas Que usaban chala Ay hermano Usted usa chala Se va al infierno Pero como hermano No Es que no puedo usar trenza Porque las prostitutas De la antigüedad Pero hermano Entonces Uno Todas esas etapas Las vivió ¿Cuál se acuerda? Todas esas doctrinas Nosotros Fuimos parte De esas doctrinas Hermano Yo hoy para los 40 años Ya No podíamos hablar En la iglesia Y los pegaban en la casa Y no con una Una correa Una varilla La plancha Y quedábamos Pero Y todo el día Sin comer Y encerrado arriba Entonces Eran tiempos difíciles El ministro acá Una vez pidió perdón Por todos los años De legalismo Pero fue bueno Para nosotros Pero para otros no Hay generaciones Que se han perdido Acá hermano De mi generación Estoy yo Mi esposa Y somos como 10 o 12 Y éramos como 50 jóvenes Hermano Están todos en el mundo Rubén la arena La familia roja Empiezo a acordarme Hay muchos hermanos Que no están acá Que eran de mi generación Y en ese tiempo Hermano De infancia Dios empezó a lidiar Conmigo Lo sobrenatural Me gustaba Estaba de moda Michael Jackson ¿Se acuerda Michael Jackson? Con el tema Thriller Yo voy a contar Locuras hermanos Pero es algo Verdad Ya Son locuras Para algunos Por eso son Los jóvenes Y Íbamos en el hermano Toledo Y los poníamos A bailar Pues yo los seguía A bailar Los poníamos A bailar Allá en San Daniel Yo un día hermano Tengo una tremenda Experiencia diabólica Hermano No se la doy a nadie Cuando niño Le apago la radio A mi hermano Y en ese tiempo Las casas No era como era Santiago Como ahora Con protección Reja a tres metros No Una rejita blanca Todas las casas De madera No había cemento Pura tierra Y yo Adelante en la reja Ahí Me arranqué Mi hermano Porque siempre Le apagaba la radio Y él lo andaba Acusando Para todo El Marcelo Andan pololeando Como niño Y le apagué la radio Y estoy adelante Y toda esa presencia Diabólica De ese personaje Michael Jackson Se ve una legión De demonios Y me agarraron Y me empezaron A ahorcar Y yo despierto Con el ojo abierto Y me empiezan A ahorcar Y yo como niño Empecé a gritar No podía hacer nada Me ahorcaban Y me levantaron Y me ahorcaban Y yo gritaba Papá Mamá ¿A dónde? No puedo Y de repente Mi corazón En el nombre En el nombre En el nombre Jesucristo Y se iba a eso hermano Y caí mojado Siete años tenía Caí mojado Sentado ahí Oh Señor Y la música hermano Yo de ahí Luchaba con la música Chuta Y sentía esa música Estaban de moda No sé si se acuerdan En esos años Y ustedes van a darse cuenta Ahora que Los disc papers Toda esa música Que todavía Sigue de moda Yo no entendía Por qué Estaban en ese tiempo En Pink Floyd Era el boom de la música A los 80 A los 70 Yo siendo un niño Y yo cuando conocí El mensaje Entendí Por qué esa música Sigue hasta el día de hoy Siendo la más fuerte Porque esa música Cuando salieron Doscientos millones Del infierno Cuando vieron El hermano Binday Él se acuerda En el 95 Hizo un estudio Un tremendo estudio Acá Y tomó cita El profeta Dice que los demonios Del infierno De langosta Salieron Y se apoderaron ¿De dónde? De los cantantes ¿Y a dónde están Esos demonios Del infierno? Licepe El lintoso Cantante Y a los profetas Del juez Y yo no entendía Por qué esa música Era tan fuerte Y hasta el día de hoy En la más fuerte Aunque vengan Muchos de música Esa música Permanece con el tiempo ¿Se han dado cuenta de eso? Porque música ungía Son los mismos Demonios del infierno Que salieron Y se posicionaron En todos estos cantantes mundanos Y yo escuchaba esa música Y decía ¿Qué tiene Pink Floyd? ¿Qué tiene toda esa música? Esos sonidos tridentes Y cuando empiezo A tener experiencia Empecé a escuchar música Porque mi hermano Era bueno para escuchar Madonna Y cosas, música ¿Qué tiene esa música? Dice yo Día reunión Y yo la apagaba la radio Y después hermano Tenía la tremenda experiencia En la pieza Entonces En ese momento hermano El señor Empezó a lidiar conmigo Con lo sobrenatural Un día hermano Me enojé con mi hermano mayor Y Le empiezo a decir Todo lo que alguien No le debe decir A un hermano ¿Ustedes se imaginan? No piensen Mejor no piensen Y yo estoy en la pieza Hermano Siempre Se van a reír ustedes Pero siempre cuando En mi casa Como Era el comodín Venía un hermano Ministro Y yo Allá al baño Dormir Tenía un Hermano Es verdad Un sillón Al sillón a dormir Era el comodín Es verdad hermano Y después mi hermana Llegó a la casa El baño lo desarmó Y me hizo una pieza A mí Entonces ¿Para dónde iba? Ya no importa Voy a dormir allá Al sofá A cama Ya Y en ese tiempo hermano Dios lidió tan fuerte Conmigo Con el tema de la música Y cuando peleé Con mi hermano Estaba yo acostado En mi cama hermano Y una legión De demonios hermano Esto es una locura Pero es la verdad Y yo estoy durmiendo hermano Y Y despierto porque Para que ustedes tengan La diferencia Entre la presencia De Dios y del diablo ¿Cuánto han sentido La presencia diabólica? Es un frío Es un hielo Es un temor Es un escalofrío Es como que usted Algo Es una cosa Así como diabólica Mete usted la cabeza Al refrigerador Quédese un rato ahí Y se da cuenta Algo que lo empieza A usted a atrapar Los pelos Se me pararon De mi cuerpo Se empezaron a parar Los pelos De los brazos Y me agarró hermano Esa presencia diabólica Y me levantó Como un metro en el aire Y me empezó a ahorcar Y yo no podía hacer nada Nada Me ahorcaba Me ahorcaba Y yo no entendía Por qué Y yo gritaba Papá Mamá Y de repente hermano Yo estoy Me estoy levantando En el aire Y me tienen agarrado Y yo era Una cosa desesperante ¿Cuántos han tenido Una experiencia Que quieren gritar Que quieren correr Que quieren saltar Y no pueden Yo la tenía De niño Imagínense En ese tiempo Y de repente Ya no aguanté Más hermano Buscaba la luz Que no podía hacer nada Era una cuestión Desesperante Así como cuando Me están ahorcando Y señor No puedo amar No puedo amar Y de repente hermano Ahí De mi alma Sabe una luz Como un halo de luz Y empieza a levantarse Se levanta acá Y era como Un pequeño cuerpo Chico Y esa luz Empieza a abrir Y yo veo Esa luz hermano Y yo no dijo Nada No dijo En el nombre Jesucristo No arrepentió nada Esa luz Empezó a abrirse hermano Y se abrió De tal manera Que se abrió En el mile Como de luces Y yo veo Porque todos Tenemos una ¿Cómo se puede decir? Hay un predestinado Dentro de uno Se llama Representación de Dios Todos tenemos Una representación Aunque yo esté En el mundo En lo que sea Siempre hay una Representación de Dios Y esa representación De Dios salió Y el hermano Abraham dice Si este cuerpo muere Hay uno nuevo Esperándonos Y ese nuevo Usted dice ¿A dónde está? Y ese era Era un cuerpito Chico hermano Y se empieza A abrir hermano Y se abre De tal manera Que los demonios Empiezan a irse Como murciélagos ¿Ustedes han visto Los ratones Por la pared? Así Y la pieza Se empieza Y yo caigo Al suelo Hermano Oh hermano Mojado Porque la presencia Diabólica Usted lo moja Igual Y yo decía Señor No tenía una experiencia Con el Señor Todavía Puro malo Todo malo 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 Y Y ahí entendí Hermano Que era predestinado Y después Y después Y después Hermano Empecé Igual me fue Al mundo Igual me descargué Eso no me cambió Nada Y seguí Hermano Perseverando Y empecé A jugar A la pelota Y cuando Estaba jugando Hermano Los hermanos Me decían ¿Qué van a decir Te tío Soy hijo del pastor Y estoy usando Chores Y yo no estaba Ni ahí Hermano La verdad Hermano Yo decía Dios tiene que hacer Algo con mi Después que los ministros Yo los vi Que llegaban a mi casa Eran humildes Y después Cuando los vi Todos ya Arriba El diablo Siempre a usted Le pone lo malo Yo le agarré odio A todos los ministros A los diágonos El ministro El testigo Después ya No admitíamos A ningún hermano Y yo me corría A mi vida para atrás Porque un tiempo Cuando éramos chicos Nos daban 10 pesos Que era una moneda grande No se se acuerdan Ahí tienen 10 pesos Y Y después Tantas cosas Que uno ve Porque a todos Cuando unos niños En el mensaje Ya No podía hacer eso No podía hacer este otro Eso no Eso del diablo No, eso tampoco Chuta Que no puedo hacer nada Entonces uno entiende Y se da cuenta Hermano Que todo no es No es quitar Que hay algo que Usted tiene que llevar A su hijo Que se enamore De Cristo Es la única No hay ninguna Y yo lo entendí bien En ese tiempo Ya venía Y el ministro Me dijo Mira Jorge Trata de Entrena nomás Me apoyó El hermano Mar Santibani Que venía llegando En esos años Me dijo Jorge Yo te apoyo Anda a entrenar Y yo seguí Entrenando Y fue tan Tan fuerte La aflicción El hermano Que cuando estaba En la católica Me fue a probar Una vez Y quedé Y estaba Fernando Carvallo El técnico Me dice Jorge Quedaron Tres personas Había Mucha gente Y me sentí mal El hermano Allá En el San Carlos Poquindo Estaba en la cancha Y le digo Al técnico ¿Sabe qué? Déjeme jugar A mí Del Líbero ¿Cuándo fui Líbero? Nunca Y me fui Para atrás Hermano Me agaché Y bajó La presencia De Dios Hermano ¿Qué estáis Haciendo acá? Oh hermano Me sentí horrible ¿Qué estáis Haciendo acá? Cuídate del dinero De la mujer Y de la fama ¿Qué estáis Haciendo acá? ¿Tú empezó A hablar La voz De Dios Hermano? Y yo decía Señor Yo quiero ser Un futbolista Quiero seguir jugando Quiero Quiero Vear los videos De pele Todas esas cosas Señor Ese es mi deseo Y yo estaba Atrás Pensé Y Dios Lidiando conmigo Y la presencia De Dios Bajaba a la cancha Hermano ¿Qué? Una locura Lo que estoy hablando Dios Dios bajaba a la cancha Hermano Y me iba al baño Y después No fui mal Hermano Iba a otro lado Y seguía Porfiando Contra Dios Seguía 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 Y Dios Me hablaba Siempre Hermano Terminé jugando En la usana Imagínense Y me encima El pastor Que era Orlando Mondaca ¿Cuánto lo ubican? Orlando Luz Fiera Ramos Que son futbolistas Pestañitas Me decían a mí Pestañitas ¿Ya saben por qué Me decían pestañitas? Porque yo en el tiempo Tenía así una chasca Andaba 100 pesos ordenados No me gustaba Bañarme Ni peinarme Mi papá me metía Hermano Es verdad Mi hermana y mi papá Me metían a la fuerza Al baño Así De las mechas Me agarraba A bañarse Y ya estaba grande ya Porque tenía 12 14 años Y no me gustaba Cortarme el pelo menos Y en ese tiempo Hermano Orlando Mondaca Me decía Jorge Hace una oración Imagínense Hermano En el Estadio Nacional Ahí Atrás Atrás Año 93 94 Después Que sea 96 97 Claro Y en ese tiempo Los SANA Estaban en tercera división Y estaban Llevan 10.000 personas Al estadio No sé si alguna Alguien se acuerda Y yo Me decía Jorge Está visitado a jugar Y esto puede ser Televisado Oh señor Señor Me voy a esconder Oh Va a quedar La escoba No me voy Esto va a salir En la televisión El Canal 9 Está haciendo Un reportaje Los SANA Oh señor Hermanos Es la verdad Lo que estoy hablando Chuta Ha echado Una batalla Y Era fuerte Hermano Y dice ¿Qué va a pasar acá? Chuta Yo no quería saber Nada de colaborar Nada Todo lo contrario Y en ese tiempo Hermano El señor Empecé a escuchar música 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 Mundana ¿Cuánto le gustaba Metálica acá? Yo sé que hay varios Que eran metaleros Acá Llegó una serpiente A mi cama Hermano A mi pie Y empieza a hablar Hermano Me levantó del aire Y me ahorcaba Me dio vuelta Me zamarró en la cama Es una locura Pero esto es verdad Y me levantaba Hermano Y me botaba Oh señor Dice yo Una semana así No dormía en la noche 16 años tenía No podía dormir ¿Qué pasó Jorge? ¿Estás ahí durmiendo? No, no puedo dormir Y yo dale con la música Dale Sol y lluvia Venga todo para acá Todo para acá Escuchemos todo Probemos todo Porque uno cuando joven Quiere probarlas todo ¿Cierto? Probemos todo lo que venga Ya Escuchamos todo Sin filtro Sin nada Todo Santana Jimmy Todo Escuchemos todo Hermano Pero yo cada vez Que hacía eso Conocía más el infierno Después me hice un chivito Me van a perdonar hermano Pero Andaba con un chivito Ya Con la vanidad Como todo joven Y un día hermano Era tanto que tengo un sueño Y conocí en sueño Al que creó la Biblia satánica Y llegaba a mi casa Y venía con mi hermano Con el Marcelo Para que vean En ese tiempo como estaba Y entraba a la casa Y me miraba a los ojos Y unos ojos así Diabólicos Pero total Me miraba a los ojos Y yo lo miro Y tenía un chivo Un chivito así Y yo estaba usando chivo ¿Qué tal? Yo era el líder De la cesta satánica No sé cómo se llama El creador Y cuando lo vi Sentí esa atmósfera Diabólica hermano En mí Fue tan fuerte hermano Que yo me puse a orar O sea Que un joven Esté escuchando música Y que se ponga a orar Un cambio así 100% Es porque realmente Hay algo malo Hay algo que no cuadra Y esa música Fue tan fuerte hermano Que llegó un día Que yo El orgullo Papá ¿Puedo orar por mí? ¿Se acuerdan? Y llegaba al lado ahí Y se reía el hombre acá Chivo Papá Oré por mí Sabe que no puedo dormir Llevo como una semana Sin dormir Sueño Tontera No puedo dormir Mi papá Oraba Y me dormía Como guagua Pero seguía ese espíritu A mí Después Yo le decía A los hermanos Que yo quería Por olear Y acá No Que si tú le das un beso A una niña Tenés que casarte Oh Chivo Hermano Si en ese tiempo Era así ¿Cuántos se acuerdan? ¿Era así o no? No Si le das un beso A una niña Le tomáis la mano Y no te casáis Oh ¿Cómo? Hermano Si era un legalismo Extremo ¿Estoy mal o no? No sé si estoy mal ¿Ustedes saben que es verdad? Amén Entonces Hay muchas cosas Que uno no entiende Como joven Entonces Y siempre me gustó Una niña del liceo Como cuatro años Y decía ¿Pero por qué no le puedo decir nada? Y cuando le iba a hablar Le me cortaban Pero Hermano En serio Y traté de porolear Y no pude Hermano Y con una niña Hermano Traté de andar Duré tres días Con una jovencita Y le tuve que decirle ¿Sabes qué? Yo no soy homosexual Pero Te pido perdón Porque yo no puedo Seguir contigo No puedo No puedo hacerte falso Y le hice una carta Y la Ana me hizo una carta Una vez Mi hermana Me hizo Jorge yo te hago la carta Y empezó a escribirla Es que tenés que convertirte Que tú soy una mundana La Ana se va a acordar Ahora ser rey Ella me hizo la carta No tenés que convertirte Y si no con mi hermano No Hermano ¿Sabes qué? No pude porolear Estando descarriado Ni siquiera eso Y una vez hermano Yo sentí la mano de Dios ¿Por qué? Porque todo joven Quiere tener una experiencia sexual ¿Cuántos jóvenes acá A los 16 años Ya dicen No yo quiero tener Mi primera mujer No yo quiero conocer Una mujer Y más en este mensaje hermano Porque es como Mientras más se lo proveen Al joven Es como más ganas Tienen de hacerlo No es que no fumí No es que no vaya al mundo No hay una fiesta Y en ese tiempo Nosotros nos arrancábamos De la fiesta Yo era el que menos me arranqué Por lo que entiendo Nos arrancábamos Buscábamos la hora Llegaba la hora Chuta No está la Sara No está la Ana Falto yo Mi papá está durmiendo ¿Arranqué o no? Llega la hora Chuta Yo un día teníamos Una carretilla En el baño Y justo el ministro Puso una carretilla En el baño Y Estaba la Mi hermana La Ana Y se arrancó Y quedó las cosas Ahí me acuerdo Y no me podía arrancar Y me arranqué una vez Y después dije ¿Qué estoy haciendo acá? No, no Mi mamá me pilló La mamá Uno nunca engañó a los papás Mi papá se reía Sabía que todos estábamos mal Y de repente Usted Debe entender la situación de uno Uno es criado en este mensaje Pero no es convertido Uno es Hijo de un creyente Pero La naturaleza del mundo Está en uno Yo no la puedo tapar Y yo cuando estaba en ese tiempo Llegaba el hermano Pedro Peralta El hermano Colabrín Cualquier ministro Llegaban ahí Y éramos tan pobres hermano En ese tiempo Que cuando solamente Habían visitas Comíamos chancho y queso Se iban las visitas Y nosotros Wow No quedaba nada Hermano Si era una realidad Era una realidad Es así No Es que no tenemos plata Papas con chuchoca Y un joven de oro Usted le da papas con chuchoca ¿Quién va a comer papas con chuchoca? Entonces En esos años hermano El señor Fue tan grande Que lidió con nosotros Y los ministros Eran cariñosos hermano Había un amor En ese tiempo Pero Uno después Le empezó a tomar mal Ayudó al hermano José Cañeta Que era diácona acá Lo odiado No lo podía ver Después le tuve que ir Perdón Hermano Cañeta ¿Sabe qué? No lo puedo pasar Al hermano Peralta igual Al hermano Pastor Pedro Tampoco No ya no ya Peleaba con todos los hermanos Ya No quiero saber de ni uno Todos me tienen defraudado Y el diablo me mostraba Todos los errores de ellos Llegando a la casa ¿Viste? ¿Viste que están más grandes ahora? Ahora vienen auto Antes te dan plata ¿O no te dan plata? ¿Te dan ficha para los videos? ¿No te dan ficha? Hermano si es verdad Llegaba el hermano Peralta Toma ahí tienes 100 pesos Ahí tienes 100 pesos Yo me da los videos Para arrancar A jugar los videos Pero después Pero después los tiempos Cambiaron Y Y Dios Fue preparando las cosas Y yo seguí con el fútbol Y seguí entrenando Y seguí escuchando música Y después dije Voy a empezar a orar Porque ya era mucho Una presión tan grande Y en ese tiempo Los jóvenes Que líderes Eran hermano Carlos Busto Y el hermano Carlos Mieres Y Ernestito Eran los líderes Ese tiempo Ernestito estaba Ahí con nosotros Ahí no ya Y Y yo un niño hermano Y empecé a salir con ellos Vamos a orar Oremos Y yo puro chacoteo hermano No agarrarán en serio Si esa es la verdad Y Y en ese tiempo hermano Eh Yo entendí hermano En el liceo Me acuerdo que Una niña se enamoró En ese tiempo de mi Y una niña Que era bruja Si esta es una locura hermano Es pura locura Pero es verdad Me dijo Oye dame tu mano Ya Dame tu mano Y era Dios Hablando hermano Me dijo esta niña Tuve este hombre Este hombre Y quiere Y quiere hacerte Esta cosa Oh yo quedé para adentro Y así fue hermano Exactamente lo que me dijo ella Dios buscó Por todos lados Cuidarme Y siempre me protegió Tomaba una bruja Tomaba un hermano Tomaba una niña Y me hablaba Si eso es lo tremendo hermano Yo quería fallar Quería ensuciarme Porque esa es la naturaleza Quería fumar No me dejó fumar Quería tomar No me dejó tomar Un pipeño una vez Me puse a tomar pipeño una vez Me sentí No Esto no es mío Pero lo que si era mío Era la música Eso si me gustaba Bailar ¿A cuánto le gustaba bailar? Y yo El ministro era El rey del rock Aquí Del baile Imagínense Y mi mamá bailaba Yo Me encantaba bailar A mi hermana Todo Bueno para el baile Y yo decía ¿A quién voy a salir? Y estaba de moda recién Yo al límite No sé si se acuerdan Y toda esa música Recién que estaba saliendo En el año 90 Corona Y yo Algunos que no me entienden Los que son más chicos No me van a entender Los más grandes Se van a acordar Y Y escuchando Toda esa música Y era Era un Sentíamos la música Y nosotros Ya estábamos bailando Ya estábamos ya Con los pies Ya tiri tiri Entonces Yo me di cuenta Hermano Que necesitaba algo Que esto Me tenía que cambiar Algo que Dios Tenía que hacer conmigo Algo Algo que Y un momento Llega hermano Que Que empecé a orar Ya era Era tanta la presión Que en la noche Tenía que Que Dios bajaba Y yo quería tener Una experiencia Con el Señor Yo le decía Yo no quiero No quiero conocer Lo que dijo el profeta Porque el profeta Conoció Muchas cosas Pero yo quiero Yo quiero tener Esa experiencia Y yo empecé a orar A orar Y empecé Y empecé a tocar guitarra En el año 97 Y ¿Y qué pasó hermano En ese tiempo? Que el ministro Me pagó unos cursos Con un profesor De la Universidad de Chile Estudié un tiempo guitarra Y aquí viene Porque yo digo La música Es tan importante Para mí Y yo creo Que para ustedes Tiene que ser importante El hermano Branjan Dice Los primeros Que van a la guerra No es el pastor No son los diáconos Son los músicos Las bandas Son las primeras Que van a la guerra Por eso Hay tanta muerte En el campamento Mire Estamos llenos de músicos ¿A dónde están Los dones En Carrascal? En otros lados Sí Pero si usted A un joven Le dice No quiero que toques eso Porque eso Es un instrumento Del diablo Y al final Dicen No Es que No se sujetan Por eso Somos tan pocos Porque los que están Se sujetan A la palabra Esa es la diferencia Me van a perdonar Pero por eso Es difícil Este ministerio Porque aquí La palabra Es lo que manda No la música Que yo quiero Una batería La palabra Es lo que manda Entonces Yo tenía ese deseo De ayudar al ministro Y dije Ya yo lo voy a empezar A practicar Y gracias a Dios Hermano En ese tiempo Aprendí a tocar Y aprendí Con dos buenos maestros Que es Nelson Garcés Que es un Un joven También Ya anciano Extraordinario Musicalmente Hermano Y con Daniel Toledo También músico De acá Y Gabriel Bravo Yo era el más chico De los tres Musicalmente Y aprendí más Con Nelson Después estuvo Tocando con Isaac El hijo del hermano Juan Carlos Y hubo una buena generación Bonita Pero yo Algo me faltaba Hermano Algo Algo Yo empecé a orar A orar A orar Yo ahora Por ser No veo a los jóvenes Que van al cerro a orar ¿Quiénes van al cerro a orar De los jóvenes? No hay ni uno Hacemos vigilia Hermano Porque esto no es Yo lo veo así Me van a perdonar Señor Quiero cambiar Y pongan las manos A los enfermos Esto es un esfuerzo Y yo empecé A orar A buscar de Dios A orar A orar Tres días orando Hermano Llegaba a la casa Mi papá me dice ¿Y a dónde andáis? No, fue donde el hermano Beli a orar ¿A dónde estáis? No, andaba en el cerro Con los hermanos Orando allá Después Se juntó un grupo Acá en la iglesia Que Dios empezó a llamar Hermano Que era el hermano Mauricio Que está arriba El hermano Cayuqueo Varios hermanos Que empezaban a orar También salí con ellos A orar Ahí está el hermano Mauricio Entonces andaba metido Donde había un fuego Me iba a meter yo ¿Entenderán por qué? Porque estaba mal Algo no me cuadraba Buscaba al hermano Beli De repente El hermano Carlos Busto Iba a Yoyeo Lo acompañamos Y nosotros todos ordenados Una polera negra Ahí ir al culto Con una polera negra Mi hermana con una cadena Ahí al suelo En esos años O sea Estamos hablando de De que nosotros Éramos auténticos Hermano No éramos Manufacturados En ese aspecto Yo veo a los jóvenes Ahora de repente Con ropa cristiano Pero andan pololeando Entonces yo los invito Que seamos auténticos Como somos Si me gusta esto Yo el otro día Hablaba con un hermano Le decía yo Los rockeros Se nota que son rockeros Porque andan vestidos Con la chasca Pero un cristiano Puede andar vestido eterno Pero usted sabe Si es cristiano No tiene como saberlo Él y Dios sabe Él solamente Y Dios sabe Y en ese tiempo Hermano Éramos auténticos La hermana Que le gustaba La pintura Y todo Era una batalla Para el ministro Entonces Empezamos a orar Y fue tanto El deseo de orar Hermano Que Yo un día Hermano Entendí Que mi alma Mi alma Estaba encarcelada Un alma encarcelada Uno quiere gritar algo Y no puede Uno no es libre Uno está Entre rejas Uno quiere hacer así Quiero ser libre No puedo Quiero ser libre No puedo Quiero llorar No puedo Quiero lavar al Señor No puedo Quiero vivir la palabra No puedo Quiero servir a Cristo No puedo Quiero ir a la iglesia Y no odiar a ni un diácono Ni un hermano No puedo A todos los odio No quiero pensar mal Del pastor No Es que quiero ver televisión Quiero tener tele en mi casa Así hermano Quiero tener esto Quiero ir a los juegos Y allá me agarraron Entonces mi alma Estaba encarcelada Quiero ser un futbolista Y leía aquí El ministro Cuidete del dinero De las mujeres Y de la fama Y el fútbol Tiene eso Y me llamaban hermano El 2017 Lo llamaron La verdad Con el ministro No Que se venga para acá Se fue Emilio Van Mirosevic Y ahora hay un cubo Sebastián Rosenthal Que se venga a presentar acá Así por mano El diablo Pero así Así Oh Señor Ese yo Oh Hermano Y llegaba eso a mí Oh Y en el liceo Igual De repente Yo le contaba A mi señora Y no es por Gastancia ni vanidad Jorge Tengo la llave De mi departamento Vamos para la casa Y algo me decía No Oh Señor Y me llegaban mensajes Al colegio De los parlantes Hay un joven ahí Jorge Flores Que tiene una invitación Para donde una niña Y que si él no va Es un homosexual Oh hermano 16 años ¿Cómo estarían los jóvenes Con esa Es que mi prestigio No es que yo soy un macho No es que yo soy un hombre No es que yo no puedo fallar Ahora tengo que ir No puedo rogar Y el diablo me hablaba Y Dios me detenía así No No Hermano En ese tiempo O sea Yo tenía todo a la mano Fútbol Tenía el dinero Las mujeres estaban a la mano Todo 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 Y Dios lidiando Y en la noche No podía dormir Oh Señor Y en ese tiempo Yo compartía Harto con Alex y Cortés ¿Se acuerdan Hermana su hijo? Y orábamos Lo invitaba a orar Y lo ayudaba Alex Le íbamos a jugar A la pelota Y varios jóvenes De acá Daniel Roja Varios hermanos Yo decía ¿Por qué él puede fumar droga Y yo no puedo? ¿Por qué él puede Pololear Y yo no puedo? Y en ese tiempo Hermano Fue tan Tan fuerte Hermano Que Que decía Señor Si mi hermano Él es homosexual Y viene con ese espíritu Y me están En el pasaje Todos mis vecinos Dicen que soy homosexual Porque no me conocen Ni una niña Y en el liceo Igual Señor ¿Qué pasa conmigo? Yo necesito algo Yo no soy así Entonces El enemigo El diábola Haciendo bullying ¿Quién sabe lo que es un bullying? No Tú tenés que tener una mujer ahora Menos Menos que Menos que tu hermano ¿No? ¿Qué están diciendo por ti? Y el diablo es el mejor predicador El mejor predicador que uno tiene Y por otro lado La otra voz Mira Jorge Dios te tira una esposa De ante la fundación del mundo Y él te está cuidando para ella Solamente para ella Para ni una más Hermano Y de repente Llegando acá Tomaba el hermano Río Acá Hermano Río Me predicaba todos los días Jorge Y me hablaba Él te tiene una esposa Y llegaba mal No quería venir mal culto Y yo tomaba el hermano Juan Carlos Araya Y me decía Jorge Cualquier cosa puede hacer Menos ser un cobarde Eso dijo un profeta Menos ser un cobarde Y esa palabra me daba vuelta Bueno Juan Carlos Deba acordarse de esos consejos Menos ser un cobarde Y llegaba acá al culto El hermano Juan Carlos Hacía el devocional Y hacía una oración Que yo nunca la he escuchado No es por alargar al hermano Pero una oración tan tremenda Que yo salía cortado hermano Cortado No quería ya Descarriado todo Esa oración Bondadoso Padre Celestial Oh ya empezaba así O el hermano Beli Anciano Estábamos bajo tu presencia Bajo la ley de tu gracia O las oraciones Pero que a usted lo conmovían Hermano Y yo todo descarriado Señor Y de repente oraba el hermano Y yo Venía en mi batalla hermano Necesito algo Algo Y llegaba a los diáconos ¿Para qué van a hacer una vigilia? Ustedes si van a hacer una vigilia Tienen que saber ¿A qué vienen? ¿Qué necesitan? ¿Qué van a buscar? Y yo en ese momento hermano Orábamos en la sala de computación Ahí que estaba Y Dos de la mañana hermano Salía de la casa Me arrancaba caminando Orando Llorando Por las calles Y después volvía A entrar Y a veces me encontraba Con el Nelson Con el hermano Beli Me amanecía en otra casa Son locuras Y un día hermano Cuando me di cuenta Que mi hermano estaba encarcelada Voy a empezar a leer el mensaje Y Dios me dice Léete alma encarcelada Oh el mensaje No puede ser No puede ser Mi redentor vive No puede ser No Alma encarcelada Leí el mensaje Alma encarcelada Y cuando el hermano Branham Dice que él fue al infierno ¿Cierto? Con el rifle Y su Se hizo la harilla y todo Y empezó a bajar Y empieza a describir Esas voces Oh eso sintió Dije yo Yo también he estado ahí Esas voces de ultratumba Son unas voces Como eco así De ultratumba así Es una cuestión asquerosa hermano Es una cuestión Algo que usted No lo puede soportar Y empieza a hablar Esa voz Y empecé a orar Señor Señor Vamos vamos Ahora orando Orando Y estoy leyendo Y estoy en mi pieza Un día Porque siempre me he cambiado Y me iba de lugar Porque el ministro Nunca termina de construir Siempre está construyendo Siempre está construyendo 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 Nunca termina Y me tiran al fondo De la pieza Y me voy al fondo Estaba al lado En el baño Después Primero estaba arriba Donde la hermana Isabel Una hermana que estuvo con nosotros Me regaló una casita De herencia Y después que se quemó Esa casa Mi papá me dijo Ya te la cambio Por dos bicicletas Me la cambié Por dos bicicletas hermano Y me tiraron Para atrás Estaban todos lados Y ahí hermano En ese tiempo Había un joven acá Que compartía harto Que era Vladimir Y varios más Y me acompañaron A vigilia Y estoy orando El mensaje Alma encarcelada Y estoy leyendo Lo fuerte Hermano Yo me fui De mí Me fui A otra atmósfera No me pregunten Donde me fui Pero A otra atmósfera Pero yo Cuando me fui A esa atmósfera Yo vi hermano A millones de gente Millones de gente O sea La tierra llena Llena Y la gente decía Adoren al Cordero Al que vive Al que reina Por los siglos Los siglos Aleluya 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 Así Pero Todo el rato Toda la noche Y yo me miraba Y yo andaba metido Ahí entremedio Y decía Señor Aleluya Al que vive Al que vive Era alabanza 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 Y yo hermano Estoy ahí metido Y de repente Yo me veo metido Entremedio de ahí En esa noche Y estoy mirando Hermano Y miro para arriba Y veo una Biblia Hermano Grande Y veo mi nombre Escrito ahí Mi nombre Estaba escrito ahí Y yo me gocé Empecé a llorar A llorar A gritar Y en mi casa Era una locura La vecina De al lado La señora Inés Se estaba quemando Llámenos a los bomberos Hay un incendio al lado No, no era un incendio Hay un incendio Y arriba En el segundo piso Estaba mi esposa Y mi hermana La Ana Y decían Señor Yo quiero ir Pero no puedo ir Porque está el hermano Ahí con otro joven Y bajaron igual Y cayeron al suelo Tendía Es verdad lo que estoy diciendo Mi hermana puede testificar Y mi esposa Que estuvieron ahí Y yo alabando al Señor Alabando Estaba en otra Hermano En otra En otra En otra Y mi hermana La Ana Que andaba con Trash Con su Su cadena larga Le gustaba la música rock El Señor hizo una obra Ahí también con ella Hermano Era una presión Tan grande Hermano Que la vecina Se quemaba Y el ministro Sintió eso Y bajó a orar Por nosotros En la mañana Oramos Hermano Es una Mire De las 6 7 de la tarde Hasta las 9 de la mañana Es una locura Es una locura Hermano Pero el tiempo Dio un minuto No es nada Orábamos 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 Y yo después Hermano De esa oración Dejamos toda La alfombra Mojada Hermano Mi hermana Mi todo Caímos Tendido ahí Esta experiencia Hay que chequearla Con algo Dice yo No puedo quedar ahí La experiencia Que tuve con el Señor Lo sobrenatural Y leyendo el mensaje Que el profeta Dice ¿Por qué la gente Estaba gritando Al que vive Al que reina Y alabando Día y noche ¿Por qué? Dice Porque su nombre Estaba en escrito En el libro La vida al cordero Aleluya Yo era un predestinado Hermano Después de luchar Años luchando No quería hacerlo Pero era un predestinado ¿Por qué esto me ha pasado? Porque soy un predestinado Dios te ha cuidado Soy un predestinado Este mensaje Es la verdad Dice el Señor Esa experiencia La tuve Pero no cambié Hermano ¿Vos van a creer Que no cambié Con eso? No cambié Había un deseo Todavía en mí De pecar Y seguí hermano Y eso fue En junio del año 1999 Ahí el Señor Me mostró Que yo era un predestinado Porque yo puedo Venir a la iglesia Pero yo no No tengo la revelación ¿Qué pasa hermano? Que después Un año después Yo seguí leyendo Orando Leyendo Orando Leí la edad Leí todos los mensajes No se habrán En ese tiempo 300 Los leí de todos Mi madre pasó Así un lote de mensajes Y los leí todos Y la escritura dice El que se arrima A buen árbol Buena sombra Recibe Y yo decía Si antes me godiaba Con los de la católica Alcola ya Ahora voy a donde los viejos Acá El hermano Beli Los hermanos de verdad Dice yo Los que están miércoles Viernes y domingos Me van a perdonar Los que son de verdad Los creyentes Los que aman al Señor Amén Los que hacen un esfuerzo Dejan trabajo Negocio Todo el agua Por congregarse Me van a perdonar Pero eso es lo de verdad Para mí Y el profeta lo dice Si usted dice Amar al Señor No esperará Que esas puertas se abran Y lo hemos escuchado Miles de años No es que no tengo ganas De ir Bueno Yo enfermo Resfriado Vengo igual hermano Y en la universidad Cuando estaba estudiando Hermano Me conectaban vivo Ustedes se van a dar cuenta De eso Ahí con la prueba Terminada Y agarraron mi celular No bueno hermano Terminó el mensaje Terminó el mensaje Hermano Hasta ese Ese extremo hermano Y con el deseo De mi corazón Que estoy haciendo acá En la universidad Quiero estar en el culto Entonces Con el hermano Beli Para mí Fue una tremenda bendición Yo me senté un día Con él en el sillón En el año 2000 Siempre un creyente Se acuerda de la fecha Cuando el señor Lo hace una obra Y el hermano Beli Me mira Con unos ojos Con el fuego hermano Un fuego ¿Cuánto hablaron El hermano Beli aquí? Un fuego en sus ojos Hermano Me dice Jorge Estás enamorado Oh Y nadie sabía Pero Dios sabía Jorge Estás enamorado Me dice Chura Y tienes este problema Me dijo Todo hermano Mira Guadón Tenés que orar Oremos al señor Por esto Por esto Y me dice Léete el mensaje Hebreo 6 parte 3 Ahora entienden Por qué Toma la escritura Y yo empiezo a leer Hebreo 6 Parte 3 Y los que alguna vez Fueron iluminados Lo mismo que leí Y estoy leyendo hermano Y empiezo a llorar hermano Oh Bajó una cosa tan grande Y de repente hermano Está el hermano Beli Sentado ahí Y estoy yo acá Y siento que una lluvia Empieza a caer Una lluvia Que empieza a llover Y el hermano Beli Me dice Sigue leyendo Y me toma la mano hermano Y eran como las 3 de la mañana Y los que Los que alguna vez Fueron iluminados Y empiezo a leer Y el profeta dice Y empieza a hablar Y yo No podía ya leer ya Lloraba 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 Y era una lluvia Que caía sobre mi cuerpo Una lluvia Y yo sentía que mi cuerpo Se empezó a desvanecer Y el mensaje Ya no lo podía tomar No podía leer el mensaje Así abierto Me empezó a tiritar El mensaje así Y lo empecé a dejar ahí Oh Me tiritaba No podía leer Y era una lluvia Que caía en mi cuerpo hermano Y me desvanecí Por completo Caía al suelo Y el hermano Beli Me tomó de la mano Y lloramos como niños hermano Y yo cuando voy cayendo Señor Señor Y una voz me dice Y yo luchando hermano Un año luchando Después de esa experiencia Señor Tú me cambiaste No Señor Tú me cambiaste No Seguí igual El mismo día antes Tú me cambiaste ¿Cuándo tiene esa batalla? No Seguí igual Mira mentí Mira falláis Mira miráis Codiciáis Hurtáis Y estáis haciendo esto Y esto y esto Mira no Y yo en ese tiempo No Te gusta esto Deseáis a la mujer Te gustaría Forlear Te gustaría hacer esto Esto Tenía ese deseo Seguí igual Y yo no señor Si tú me cambiaste No Si tú Un año Luchando así Tú me cambiaste Yo sé que tú hiciste algo en mí Luchando 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 Y ese día hermano Cuando yo estoy leyendo El mensaje Llorando Cae esa lluvia hermano Sobre mi cuerpo Yo dice Señor Yo sé que tú me cambiaste Yo sé por fe lo creo Y me dice Es la sangre de Cristo Que te cambia Oh aleluya Bajo eso mi corazón Aleluya Bajo la presencia de Dios A mi alma Aleluya Se fue el viejo hombre hermano Se fue Se fue ¿Sabes lo que es? Eso se fue Ese luchar todos los días Se fue ese deseo De la fiesta Ese deseo del baile Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Se fue ese deseo hermano Se fue ese deseo Me sentía libre hermano Podía correr Podía gritar Dios Acuó a mi alma Que tremendo hermano Luchando años y años Podía venir al culto Gozarme con la palabra Antes me aburría No entendía nada Y Dios Fajó a mi alma hermano Fue tremendo Hermano Anduve tres días Sin dormir Sin nada Lloraba Lloraba Amaba a todos Amaba a todos A todos los hermanos A todos A todos los hermanos Amén Oh Aleluya Él bajó tan grande Mi alma hermano Y después hermano Yo dije Tengo que chequear Esta experiencia No puede ser Que esta experiencia Oh Señor Y leyendo el mensaje Después el hermano Abraham dice Estoy en el bosque Yo estoy luchando Conmigo mismo Dice que estoy caminando Dice Y cuando caigo de rodillas Y siento que una lluvia Cae sobre mí El alma ultima Del Espíritu Santo Era el nuevo nacimiento Yo dije Señor Oh Padre Esa experiencia La tuve yo Oh Señor Oh Aleluya Oh bendito Este hombre Padre Esa experiencia La tuve yo Señor Sintí esa lluvia Que cayó a mi alma Señor Que bajó Ese nuevo nacimiento Se fue el deseo De ser un polvo Lista Señor Se fue ese deseo De ser una gran persona Señor Oh han pasado 20 años Hermano De eso Oh Aleluya Perdónenme hermano Pero la verdad No puedo mentirle a usted Han pasado 20 años Hermano De eso Después no luches más Con la fiesta Y la música mundana Ni los vicios Ni querer por olear Ni esas cosas Hermano Dios me dio Mi esposa Hermano Yo no tenía Ese espíritu Que me decía Tú soy un amor Esexual Tú soy un raro Soy un pájaro raro No Todavía no vas a ser Un futbolista Vas a tener que Trabajar duro Ahí bajo la presencia De Dios hermano Y Dios A través del profeta Hermano Me mostró Que la experiencia Fue real Ya han pasado 20 años Hermano Trabajando en el ministerio En la música Haciendo clases De todo Y Dios Y Dios me ha cuidado La experiencia No es en vano Hermano Mi alma estaba encarcelada Fue libre Hermano ¿Cuántos son libres Hermano? Yo estaba en Chereja En prisión Hermano Mi espíritu Mi alma estaba encarcelada No podía orar Hermano No enchan el espíritu No podía escuchar un mensaje No podía congregarme No tenía Odiaba a todos Pero Dios sacó Todo ese odio Ese rencor Todo ese espíritu De odiar a los pastores A los hermanos Del legalismo Todo sacó Todas esas cosas Hermano Hermano Y cuando voy cayendo Hermano La voz me dice Es la sangre de Cristo Que te cambia Voy cayendo Hermano En la oración Y una voz me dice Tú eres la culminación De todas las siete edades De la iglesia Y yo vi a la novia Hermano El Señor me reveló Todo el mensaje Ahí En un minuto Hermano En todo el mensaje Todo el mensaje Hermano Pude ver el mensaje Lo que yo nunca Pude entender Lo vi en un segundo Hermano Vi toda la edad Empecé a pasar Por el Ineo Martín Colombo Lutero Hueli Y llegué Hermano Cuando caí al suelo Hermano Dije Dije Señor Dije yo Tu palabra Ustedes son la novia El ungido El pararrasto Hermano Todos los mensajes Empecé a entender Todo Ya para mí era todo nuevo La Biblia El mensaje Alma encarcelada Empecé a leer Para qué fue dado El Espíritu Santo Que es el Espíritu Santo Todo Para mí fue todo nuevo Así que yo Ese es mi testimonio Hermano Yo lo hinto Hermano Porque Para mí Yo le digo A mi esposa Si Dios no hubiera Estado conmigo Y no hubiera sido real Yo hubiera caído En agustero Yo estaría en el mundo Me hubiera ido No hubiera aguantado La presión De ser hijo De un pastor Y ser un cristiano Y ser jefe Coro Por casi No sé cuántos años Ya Porque Los que tienen que estar Acá hermano Si es Dios Dios nos tiene que cuidar Si uno humanamente No puede Uno no tiene nada Nada bueno hermano No tenemos nada bueno hermano Amén Amén Así que hermano Yo no quería colaborar En el ministerio No quería nada hermano Nada del ministerio Nada, nada, nada El ministro testigo Y hasta que un día Estoy Estoy Acostado en mi cama hermano Y Y estaba casado ya Con mi esposa Y Y fue tan tremendo hermano Que Yo decía ¿Cuántos conocen La columna de fuego? ¿Cuántos la conocen? Cinco de la mañana Estoy traspuesto hermano Y voy bajando De un edificio hermano Y entro en una visión ¿Cuándo han entrado En una visión? Y en esa visión hermano Yo estoy en una pieza Y estoy acostado Y me empiezo a levantar Y siento que me están Clavando miles de agujas En mi cuerpo Como que cuando Ustedes han ido A alguna acupuntura Pero miles de agujas Sí Y en una presencia Tan grande Que yo no podía Mover la cabeza Nada, nada Y Y Y abro la puerta hermano Y veo la columna de fuego Miles de colores ámbar Y empieza a bajar De un edificio Esto fue el año 2003 Y en ese minuto Todos somos Todos somos carnales Señor yo quiero cambiar Me voy a tirar Y una vez me dice Sigue adelante Sigue adelante Avanza Sigue adelante Y yo vi al ministro De 18 años Joven De 18 años Lo vi bajando en el aire Venía bajando en el aire Y él va bajando Y me dice Y me levanta Y me voy Al otro lado Y la voz me dice Sigue avanzando Entrega tu vida Al ministerio Sigue colaborando Y empieza a hablar hermano Y llegamos Y nos sentamos En un sillón Y en el sillón Está el ministro En la columna de fuego Y la voz le dice Va a haber una gran obra En el sur de Chile Y no estaba en ese tiempo Osorno Blanco Ninguno de su grupo está Va a haber una gran obra En el sur de Chile Y empezamos a trajar Para la radio Así que esto No es algo del hombre No es algo del pastor Es algo de Dios Yo lo vi Y empecé a grabar Grabemos Teníamos tres equipos Todos los cables pelados Soldando cables Grabemos Una pura guitarra Después la hermana Empezamos a grabar Con la mandolina Y todo Pero era Dios hermano Era Dios Era Dios Que nos mandó A hacer eso Y yo le decía Al ministro No importa Que la grabación Salga horrible Pero que cumplan Y el ministro Empezó a aprender Computación Y yo lo empecé A apoyar Mi cuñado Todo Entonces hermano A mi nadie me dijo Hácete cargo el coro Ni de la música Ni los trajo arriba Dios me lo dijo Por eso Los que se van en contra De mí No se van en contra De mí Se van en contra De la palabra Yo le digo Yo no tengo Nada que hacer Yo soy solamente Un instrumento En la mano de Dios Yo he enseñado música Salió Varios músicos Acá han salido He hecho clases Lo que más he podido Pero yo no estoy Ahí por estar Hermano A mi Dios Me puso ahí Y lo tengo claro Y le digo A mi esposa Que tenés que hacer Ensayos Y los niños Le digo Chuta Una a otra La dejaba sola Cuando nos casamos Y la veía hermano Pero Dios Cada hermano Le da La mujer correcta Hermano Ella se dio cuenta Dijo Chuta Me acompañó Me aguantó Si hubiera ido Hermano Estaría solo Porque yo la dejaba sola Me iba con la hermano A grabar A hacer ensayos A grabar A arreglar los cables No había la economía Para comprar cosas nuevas Como lo hay ahora Pero ella siempre Estuvo ahí al lado mío Entonces Han pasado Ya llevo 15 años De matrimonio Y yo digo Que Dios Le da al hombre La mujer Que necesita Perfecto Y yo soy un agradecido De Dios Porque ella tendría Que haberme dejado Hace muchos años Es verdad Entonces yo veo A Dios hermano Que Él cambió Mi naturaleza Pero eso no significa Que yo No siga fallando Uno sigue fallando igual Porque esa experiencia A usted Le da un espíritu nuevo Y le saca al viejo Pero usted sigue En este cuerpo de carne Igual sigue fallando La Biblia dice Que son 7 autismo Fe, virtud, ciencia Templanza, paciencia Yo ahí Inicié mi carrera Como un niño Como una guagua Para que no lo tome No, que el hermano Tuve una experiencia Con el Señor No, esa es una experiencia Del nuevo nacimiento Donde Dios Entra al alma Y el hermano Abraham Dice que entra El Espíritu Santo Dice Y el Espíritu Santo Se junta con el predestinado Y los dos se fusionan Y hacen uno Y ese es el sello de Dios Usted nunca va a ir mal mundo Hasta el día de la redención Usted va a permanecer ahí Y eso es lo que tenemos que lograr Pero falta ahora El poder a eso Que estamos esperando todos Falta el poder A ese nuevo nacimiento Así que yo le Yo Lo primero El nuevo nacimiento Y eso lo he visto A los jóvenes A los hermanos acá Que tengan una experiencia Con el Señor Dios es real Es sobrenatural Pude conocer La columna de fuego En ese tiempo Y yo por eso Me entregué al ministerio Si no No me hubieran entregado Era lo más terco Y porfiado Que hay hermano Pero Dios me llevó A tal punto De rendirme Lo que más cuesta Es rendirse ¿Es así? ¿Cuántos están rendidos? Si yo le digo Hermano Vaya a hacer esto Y usted No es que no puedo No está rendido Hermano La verdad Nosotros no estamos rendidos Señor Ayúdame a rendirme No estamos rendidos Hermano Y el Señor Me dio mi esposa Pude conocer La columna de fuego Cuando un hermano De acá Que era diácono Me empezó a hablar Que el profeta Se había equivocado Que el hermano Branja tenía errores La palabra Que estos mensajes Habían errores Yo le dije Hermano Lo que habla el profeta Es la pura verdad Amén 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 Cuando Yo quería conocer La columna de fuego Dios le puede dar A usted una experiencia Sobre lo natural Los jóvenes Pueden orar Señor Quiero conocerte Yo tuve esa experiencia Hermano Y antes de casarme Hermano Estaba en la casa Del hermano Cristian Bravo Está acá presente Ahí Tengo un testigo Y yo tenía Una gran batalla Así Casarme o no Hermano Cristian Sabio En ese tiempo Pasaba al lado mío Porque llegó a mi lado Pero yo sabía Que estaba enamorado De mi hermana Entonces Tenía Tenía muchos amigos En ese tiempo Muchos amigos Llegaban Mi casa se llenaba Hermano Es que es verdad Yo no decía ¿Por qué tengo Tantos amigos? No entendía ¿Por qué? Ahora lo entiendo Y Y el hermano Cristian Vivía En ese tiempo Ahí en Las Torres Las Torres Por ahí No me acuerdo Mucho San Francisco Por ahí Y yo En la noche Haciendo vigilia Siempre hacíamos vigilia Con el hermano Guerra El hermano Víctor Bravo Los que llegaban ahí Tenía el problema Del matrimonio No sabía Si casarme Si estaba bien Lo que estaba haciendo Y leyendo Escuchando Escuchamos el mensaje El juicio En la noche Y el hermano Abraham dice Ahí está el abogado Dice el que se para Y aquí está el defensor Y empieza el profeta a hablar ¿Se acuerdan? El juicio Y yo Escuchando el mensaje Me quedo dormido Hermano Y como a las 5 de la mañana Hablando con el ministro Un día Me dijo Jorge Me dijo Todos saben Lo que es el compañerismo En los viajes Que no pueden besar Ya todo Yo creo que Está más que he predicado acá Sobre todo en este ministerio Y yo Esta carne Es carnal Carne Carne Es carne Yo decía Señor Estoy bien Lo que estoy haciendo Y no sabía Si estaba bien Hermano Y Y el ministro Un día me llamó A la oficina Me dijo Jorge Tiene que tomar Una decisión Si Es Dios En el negocio Si Dios Es tu esposa Porque yo creo Que hasta el día de hoy Hay hermanos Que están separados Y que están casados Y que dicen Yo no sé si es mi esposa Es que el señor Se equivocó Es que yo Acogí mal Y yo lo vi en el mensaje ¿Cuántos hermanos Han pasado por este púlpito? Adulterio Se han casado Se han separado Se han ido ¡Buuu! Y yo creo que Muchos hermanos Tienen esa duda Y esa duda Yo la tuve Antes de casarme Estaba en compañerismo Señor Estoy haciéndolo bien Y el ministro Y el ministro me dice Y hermanos Con sueño Cosas No hermano Usted está equivocado Eso del diablo Usted sabe que siempre hay Cuando se levantan Se levantan gemelos Y yo Llegué a tal aflicción Que hablé con mi cuñado Me dice Achuta Jorge Y me quedé En el camarote De su pieza El año 2000 fue Y al otro día Tenía que dar la prueba De institución académica En el tiempo No era la PCU Para las más chicas En la prueba De institución académica Y estoy acostado Y entro Mi cuerpo Se salió de mi hermano Yo me fui Me transpuse Y cuando estoy Transpuesto hermano Estoy en la oficina Con el ministro Y él empieza a hablar Jorge Es para toda la vida ¿Han escuchado esa frase? Es para toda la vida ¿Han escuchado esa frase o no? Es para toda la vida Me van a perdonar Los hermanos Que están separados Pero te he contado la verdad Oh señor Estoy haciéndolo bien Yo tenía como un saco Hermano en mi cuerpo Era como que tuviera yo Cuando usted da campana Se pone Una mochila Grande Es para toda la vida No tengo trabajo Una Soy flojo No tengo estudio Tres No sé ni un oficio No aprendí nunca Carpintería Enmobilería Ni una cuestión tenía para nada No me gustaba ¿Qué voy a alimentar a mi esposa? Oh Me pusieron Jorge Lucas Papá me la da mil pesos Porque quiero ir a Conchalí No tengo plata Y después Y me iba leyendo Y me iba leyendo Este mensaje Que se llama ¿Por qué la gente Es tan fluctuante? ¿Lo han leído? Y el profeta dice Hay gente que es como el tiempo Que está nublado Y ellos andan desanimados No quieren nada con el Señor No me quieren congregar Y hay gente que es como el día Que andan contentos Alegres Y después dice Y lo tengo acá anotado Dice La presencia santa Trae unción santa La gloria de la chiquina ¿Qué es la gloria de la chiquina? Y yo venía estudiando Este mensaje ¿Por qué la gente Es tan fluctuante? Y en ese tiempo Cuando me quedaba Donde el hermano Cristo Me iba para allá a veces Escuchando el mensaje Y el juicio En una amanecida Estoy traspuesto Hablando con el ministro Y de repente Llega una tercera persona En el mano Estoy yo hablando acá Y yo me veo en el aire Veo al ministro Que está en su escritorio Y me veo yo Me vi yo A mí yo No sé si me entiendes Yo estoy acá Estaba ahí también parado Estaba el ministro En la oficina Sentado Y yo estoy mirando En el aire aquí Y la Y el ministro Está hablando Lo mismo que me había hablado Me dijo Jorge Me dijo Para toda la vida Tienes que orar Esto ¿Te sabe lo que dice un pastor? Para mí es como repetitivo Pero que lo tomen Algunos lo tomen Le entran por aquí Le salen por acá Es otra cosa Es la verdad Caen igual Es imposible Que un joven Viva el compañerismo Y un viejo Si no nace de nuevo Es imposible Se lo firmo Es imposible Porque la carne Es carne No hay control No hay representación De Dios Nada Le va a tomar la mano Y le va a besar al tiro Por eso El que no nace de nuevo No vive el novio Y un viejo Y un compañerismo No hay ninguna posibilidad Y yo decía Señor Quiero saber Si es mi esposa Y cuando estoy En esa visión Hermano El ministro Sentado Y yo me estoy mirando Mismo Veo una tercera persona Hermano Era de 90 libras Su pelo Hasta acá Su mano gordita Era el ángel del Señor Yo lo vi Hermano Con mis ojos Era él Su pelo Endulado Hasta acá Su túnica Blanca Hasta el suelo Y el hermano Branca Dice aquí Cuando habla Del ángel del Señor Y dice Él era de 90 libras Y lo empieza a escribir Yo lo vi ahí Y él se paró Al lado Y con su diestra ¿Cuántos saben Lo que es la diestra De Dios? Su mano Me dice Una mano gordita Hermano Pero Una cosa tan dulce Su mano era gordita Hermano Era No sé Una mano más grande Pero gordita Pero tan tierna Hermano Y yo no lo pude ver A los ojos No lo pude ver Hermano A los ojos Lo vi del lado Lo vi esta parte acá Y yo estoy parado Y yo estoy mirando arriba Habían dos Jorge y Flores Uno que estaba ahí Y el otro que estaba en el aire Viendo como Pasaba el evento Hermano Y la voz le dice a uno No te preocupes Lo que digan los demás Ella es tu esposa Esto es así Dice el Señor Y me habló hermano Y se fue una mochila de mí Y yo empecé a llorar Y sentí esa presencia Y fui donde el hermano Cristian La obra ¿Sabes el hermano Cristian? Mire este testigo aquí Hermano El Señor me habló Ella es mi esposa El Señor me dijo Que era mi esposa Imagínese hermano Yo se fue una mochila Yo no quería casarme No quería nada No tenía nada Y se fue una mochila Y se empezó ahí la mochila Sentí hermano Que estaba libre de nuevo Y se fue ese peso Señor Me diste mi esposa Y la voz me dice Y pasaron después Tres años hermano Y me casé bien Pero no porque yo quería Porque él me cuidó Esa es la clave Y Dios me dijo Ella es tu esposa No importa lo que digan Los demás Esto es así Dice el Señor Y su mano Era gordita Hermano Y era La presencia De Dios Hermano Es como un fuego Que a usted Lo empieza a quemar Lo empieza a quemar Lo empieza a quemar Y usted como que va a explotar En miles de voces Miles de pedazos Como que usted se va a derretir Como que usted va a No sé ¿Cuánto lo han sentido? Y yo me fui a dar La prueba de actitud Hermano Llorando en la micro Oh Señor Ahora sí sé Que ya mi esposa Me voy a casar Y me fui en la micro A dar Pregúnteme Si di la prueba de actitud Llorando hermano Ni vi matemática En ese tiempo Estaba la específica Matemática La matemática Ni vi la prueba de actitud Ahí le dije la cuestión ¿Qué te pasa? No, no, no Si estoy bien Y yo llorando En la micro hermano Todo el día llorando 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 Señor Tú me diste a mi esposa Señor Así que el Señor Me dio a mi esposa hermano Y Yo no sigo Tampoco el gran marido La he dejado sola He sido cascarrabia He sido carnal hermano ¿Cuántos son carnales aquí? ¿Cuántos reconocen Que no han muerto todavía? Amén Yo soy uno de esos hermanos Y ella hermano Ha sido Para mí una bendición Porque yo un día Hablando con ella Ella nació en este mensaje Igual Un día dice ella Que Dios la cuidó Igual que a mí hermano Tenemos vida en común Ella el Señor La cuidó La libró Todo en el mundo Dice que estaba jugando Con un arbolito En la casa Y Dios le habló Dice que vino un viento Y le habló Ella le dijo Te vas a casar Con un cristiano Y yo hasta el día Dio le digo ¿A dónde está ese cristiano? ¿A dónde está ese cristiano? Y Y Dios nos permitió Casarnos bien Y yo cuando quería fallar Hermano Dios bajaba Y la tomaba Ella No Yo reconozco Que soy un carnal Hermano No No lo hagas Pero ella es la que se paraba No Señor Perdóname Y Dios nos permitió Llegar bien Hermano Humanamente Imposible Que un joven Viva la palabra Tiene que ser Dios Y ella dijo Le dio una experiencia Con el Señor Y yo ¿Cuál es el afán De testificarle esta mañana? Yo estoy contando Algo que he vivido Yo no voy a hablar Del profeta Ni de la Biblia Algo que sea vida Para ustedes Esto lo viví yo Y si me muero Esto va a seguir conmigo Si yo mañana Tengo un accidente Esto va a seguir conmigo Nadie me lo va a quitar Nadie me lo va a quitar Lo estoy diciendo la verdad Esto nadie me lo va a quitar Y le estoy contando Algo que es verdad Y Dios va a vindicar Lo que es verdad Y yo le estoy Intando a este Que yo le decía A un hermano Que era bien amigo mío Y que acá era diácono Dios nos va a dar nombre Para que no se sientan mal ¿Ya saben quién es? Hermano El ángel del Señor ¿Usted lo conoce? ¿Conocen la columna de fuego? ¿Sabe si el mensaje Es verdadero? Es verdadero ¿Ha visto su nombre Escrito en el libro La Vía al Cordero? Dios le reveló Que usted es un creyente Y no me ha hablado más Y me habla Mando una cita Y le digo Hermano Ya pues deme una respuesta El profeta se equivocó No se equivocó Es la pura y santa verdad Hermano Yo lo vi con mis ojos Lo que él describió Al ángel del Señor Su 90 libras Su cuerpo Su cara Su pelo Es verdad Es verdad Y él se pasea En el culto Y no lo vemos Pero él siempre está Siempre está Siempre está Siempre está paseando De repente uno dice Uy algo sentí rico Y un amor Es un amor Es como un jalón Que uno lo toma Hijo te amo Uy usted siente eso Y ese es Dios mismo Hermano Que está bajando Empieza a bajar aquí Y uno De repente hay una atmósfera El ministro termina A predicar Y estamos tocando nosotros Y yo estoy llorando Ahí con la guitarra Y hermano Y baja ese amor Esa presencia De Dios Al alma Es algo tan rico Yo no quiero danzar Hermano No quiero andar corriendo Ni gritar No Yo quiero eso Ese amor Sentir ese amor De Dios en mi corazón Que me diga Te amo Te amo Soy tu hijo Estoy en la mano De Dios En la diestra ¿Quién te podrá hacer algo Si estás en la mano De Dios? Él te cuida más Que la niña de sus ojos Y que uno sienta Ese compañerismo con Dios Hermano Qué rico hermano Es sentir ese amor Esa caricia Cuando estaba solo Desamparado Tú estabas conmigo Cuando estaba triste Tú me dabas el aliento Tú me dabas alegría Cuando me sentía desamparado Cuando mis amigos me defraudaban Tú eras mi amigo Cuando no tenía a nadie Cuando en mi trabajo hermano De repente me humillaban hermano Y me iba a llorar al baño Y un día en el baño Dios me dijo Te voy a dar un trabajo mejor Bajo la presencia de Dios Tan grande hermano Y al otro día Nos di examen Sin entrar al banco Me contrataron Nos di examen Ni psicólogo Ni una gusto En entrar Quiero trabajar Pero cuando Dios habla Es la pura verdad Así que hermano Yo termino hermano Le conté mi testimonio Y que sea una bendición Para ustedes Yo no sé si lo haré Alguna vez más Pero para mí Es importante Que lo que les estoy contando No se pierdan La media hora de oración Amén Yo me aplico en la semana Porque no puedo llegar a orar A media hora Porque la hora de canto Son etapas Si usted no ora Y no llega A los cánticos Y llega el mensaje De esto No le va a entrar nada Se lo aseguro Nada le va a entrar Porque la oración Es para que uno se suelte Y después los cánticos Para que usted lave al Señor Y usted limpie sus canales La duda La imaginación La memoria Razonamiento Afecto Y usted se vacíe Y adora al Señor Y después viene la palabra Y usted entra limpio Nosotros estamos tocando acá Y vemos arriba La iglesia El devocional La mitad de la iglesia El mensaje ya se llena Pero uno se da cuenta Que hay un error Tan grande hermano Ahí que la adoración Es tan importante Porque El que estaba a cargo De la música En los cielos ¿Sabes quién era? Lucifer Era el director de canto Y él no quiere Que usted adore Que usted levante a sus manos Que usted le diga Que el Señor te amo No quiere nada de eso A él no le gusta No quiere que usted adore Así que Ya llevo como una hora Así que hermano El Señor le bendiga Lo invito a ponerse de pie Para que Le conté mi testimonio Una hora y media Una hora Espero que sea de bendición Amén el viernes a cenar y que el Dios de la gloria nos sea guiando Padre te damos las gracias estamos contentos Señor muy agradecidos por esta mañana que tú nos has dado Padre por el testimonio que nos ha entregado nuestro hermano Alamiro sobre los jóvenes sobre los padres y las madres seas tú haciendo vida en cada uno de nosotros y también por el testimonio de nuestro hermano Jorge que tu gracia tu amor sea guiando a todos los jóvenes que a veces creemos tener una experiencia y no la tenemos Señor o a veces estamos en proceso de llegar a algo y no hemos llegado pero cuando llegamos tú cambias tú haces una obra completa y te amamos y te bendecimos sé que muchos de nosotros aquí hemos fallado como jóvenes hemos fallado y hemos errado pero tu gracia nos ayude Padre porque tú cuidarás a los jóvenes que vienen en camino y estamos creyendo que tú los ayudarás Señor tú le darás tu fuerza le darás Señor lo que ellos desean en sus vidas y no dejarás que ninguno se pierda porque si sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero no vas a permitir que ellos se pierdan sino que todos irán Señor porque tú los tienes predestinados te damos las gracias y ahora al salir por estas puertas tú te vayas con cada uno de nosotros nos iremos contentos nos iremos agradecidos y que este testimonio Señor nos sirva para alguien Padre y no de fuerza a algunos Señor para seguir luchando seguir perseverando seguir creyendo que tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos Señor te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 nos iremos cantando Oh mirá al dulce Jesús Amén 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 Y todas mis penas estarán Un día a luz de Jesús Contemplar su nombre Contemplar su nombre Dirás cosas para felicitar Y todas mis penas estarán Un día a luz de Jesús Contemplar su nombre Y todas mis penas estarán Dios lo bendiga, mi hermano Que no hay más tiempo Contemplar al dulce Jesús Contemplar su nombre Contemplar su nombre Contemplar su nombre Y toda mis penas estarán Amén. 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 Amén.